Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a un nuevo video resumen en el canal. Hoy les traemos la parte 2 y final del resumen del volumen 16, titulado La semi-elfa descendiente de los dioses parte 2. Recuerden que los resúmenes de cada volumen se dividen en dos o tres partes, dependiendo de lo extenso que sean. Este volumen se dividió en dos partes. No se confundan con el título del volumen porque dice parte 2, ya que el volumen 16 es la parte 2 de esta historia y el volumen 15 es la parte 1. Esto pasó así porque el autor dividió el volumen 15 en dos volúmenes, el 15 y 16, ya que el volumen 15 en un principio superaba las 700 páginas, así que estos dos volúmenes son parte del mismo arco. Como siempre, recuerden que los datos que utilizamos son provenientes de la novela ligera, extras, manga, twitter y blog del autor. Además, que muchas imágenes que usaremos serán representativas, ya que no existen ilustraciones de la mayoría de los eventos mencionados. Y bueno gente, sin mucho más que agregar, esperemos que estos resúmenes sean de su agrado y que los disfruten. Mi nombre es Etzio, y sin mucho más que decir, ¡comencemos! Se decía que la máxima autoridad de los ejércitos de la ateocracia, el Gran Mariscal, tenía dos manos derechas, el general Valerian Ein Ovinie y el general Gael Roussels Bulgari, cada uno al mando de una zona de operaciones. Valerian era quien estaba a cargo de esta guerra con los elfos. Cerca de la capital real de los elfos, se levantó una tienda como centro de mando estratégico unificado, que, en este momento, estaba ocupado por Valerian y otros seis estrategas militares jóvenes de unos 20 años. A pesar de ser jóvenes, sus rostros mostraban un agotamiento crónico. Valerian revisó los documentos que en parte eran los causantes de su agotamiento. Se trataba del informe de bajas de la incursión sigilosa de los elfos de la noche anterior. Ahora mismo, habían pasado solo unas horas desde que ocurrió el suceso en cuestión. Afortunadamente, la teocracia tenía un número abrumador de lanzadores de magia divina en comparación con otras naciones. Siempre que pudieran rescatar a los soldados antes que murieran, podrían ser curados. Debido a esto, el número de muertes era inusualmente minúsculo en comparación con el número previsto de soldados gravemente heridos. Dicho esto, había un problema con el número de elfos muertos que encontraron en el campamento. Era un número aún menor. Resultaba difícil imaginar que se llevaran a sus muertos y a los gravemente heridos con ellos, teniendo en cuenta que la teocracia se las arregló para repelerlos. La proporción de muertes era absolutamente terrible. Probablemente se deba que los elfos más fuertes están apareciendo con más frecuencia a medida que se acercan a la capital real. Pero, el ejército principal del enemigo también es originalmente más pequeño, así que tampoco pueden subestimar sus pérdidas. Un solo héroe podía derrotar a mil soldados por sí mismo. Del mismo modo, la muerte de un héroe también era una pérdida mayor que la de mil soldados. El número de bajas no siempre se refleja directamente en la pérdida proporcional de fuerzas de combate. Aunque esta vez habían logrado expulsar las incursiones nocturnas de los elfos, debían estar preparados para lo que vendrá. La mayoría de sus hombres son lanzadores de magia divina. Los lanzadores de magia divina eran más fuertes cuando luchaban frente a frente, pero los guardabosques eran mejores en las incursiones nocturnas. Esta vez, los informes de bajas eran el resultado de eso. Debido a esto, tenían que reforzar el perímetro defensivo. Múltiples ideas surgieron cuando se sugirió eso. Algunas de ellas eran cosas en las que Valerian ya había pensado, pero también había algunas que ni siquiera había intuido. El problema consistía en que necesitarían mucho trabajo y tiempo, así que debían elegir y ponerlas en práctica según el orden de eficacia. En ese momento, uno de los soldados preguntó si eso significaba que iban a luchar allí durante un tiempo largo. Por supuesto, la respuesta era afirmativa. Al parecer nadie se opuso, pero eso tampoco significaba que lo aceptaban. Era natural que no estuvieran de acuerdo con él. Las muertes causadas por la incursión de los elfos, esta vez eran innecesarias. Podrían haber sido completamente evitables. La teocracia había establecido su campamento principal muy cerca de la capital real de los elfos, una línea frontal que apenas podía soportar. Si hacían que los elfos más fuertes se encargaran de la defensa de su propio campamento, disminuiría la amenaza para el campamento principal de la teocracia. Sin embargo, el Consejo Ejecutivo Supremo les había ordenado que se detuvieran y que intercambiaran tranquilamente golpes con el enemigo. Estas fueron las órdenes aún reconociendo la amenaza de las incursiones nocturnas. Las órdenes eran establecer el campamento principal en el frente para responder rápidamente a los elfos que trataran de escapar y poner un cebo a los enemigos elite o al rey elfo, que rara vez desaparecía. Ellos estarían de acuerdo con esta lógica de no ser porque no iban a contar con la ayuda de la escritura del holocausto en sus refuerzos. El motivo de su ausencia ciertamente no fue porque su vicecapitán fue asesinado por el rey elfo. El Consejo Ejecutivo Supremo lo excusó diciendo que la escritura del holocausto tenía asignada alguna otra misión, pero nadie lo creyó. Valerian y algunos estrategas sabían la razón. El principal motivo era que ellos pudieran ganar experiencia. Era inimaginablemente difícil para los humanos que vivían en las ciudades vivir en un bosque así. Planean hacer que los soldados adquieran la experiencia de luchar en el bosque usando esta guerra contra los elfos que eran hábiles en ello. Si fuera posible, intentarían que los soldados se apasionaran por obtener clases como la de guardabosques. Para provocar ese cambio, era necesaria la existencia de bajas. Cuantas más bajas hubiera, más soldados empezarían a sentir una sensación de urgencia. Valerian podía entender su forma de pensar, pero no podía aceptarla realmente. En ese entonces, uno de los estrategas habló con un tono rígido. Era el más joven de todos los estrategas aquí presentes. Sabiendo que será difícil derribar la base del enemigo en un solo asalto y que están cerca del límite de bajas toleradas, no podía aceptar perder más hombres, por lo que pide que Valerian hable con el consejo para que cambien de planes. Valerian podía entender el punto de vista del joven estratega. El valor de una vida, de los ciudadanos de la teocracia en este caso, era extremadamente alto. Tal vez este era uno de los puntos débiles de la teocracia. No, de hecho, lo contrario. Si les diera a elegir entre una nación donde la vida de uno fuera barata y otro donde fuera alta, todos elegirían la segunda. Era de esperar que los ejércitos de la teocracia fueran blandos debido a que hasta ahora estaban protegidos por los héroes. Pero la idea de mantener las muertes en un nivel bajo no era mala en sí misma. Pero eso no significaba que las vidas de los soldados tuvieran que considerarse como algo barato. Solo significaba que los altos mandos, como Valerian, tendrían que soportar el dolor y aceptar la pérdida de vidas valiosas. Los soldados tenían que cultivar su fuerza y los comandantes tendrían que ser capaces de ordenar a sus soldados que murieran sin piedad. Prevén muchas muertes entre los soldados e incluso algunos heridos entre los ciudadanos ordinarios en una hipotética guerra con el reino hechicero. Por eso, están haciendo que experimenten la muerte aquí. El Consejo Ejecutivo Supremo es realmente cruel. Valerian le respondió a la estratega que entendía su punto de vista, pero que no podía cambiar los planes ya que esto no se trataba del presente, sino del futuro. El joven le pidió que al menos lo deje utilizar ataques a gran escala usando apoyo mágico de poder de fuego y, de ser posible, emplear catapultas y usar flechas de fuego. Sin embargo, la respuesta fue negativa. Había una clara razón para ello. Aunque debían ya saberlo todos, lo dijo en voz alta para aclarar sus dudas. A partir de ahora, es posible que no podamos evitar la confrontación con ese malvado reino hechicero. Cuando llegue ese momento, podremos evacuar a la ciudadanía a este lugar si podemos tomar esta ciudad sin daños, probablemente. Por eso, hemos dejado de cortar los árboles desde algún punto a mitad de camino, y por ello, no puedo permitir daños a gran escala en esta ciudad. Inmediatamente, uno de los estrategas habló. La ciudad de los elfos fue construida usando la magia de esos tipos, así que debería ser posible reconstruirla usando a los elfos capturados, incluso si destruimos una parte de ella por medio del fuego. ¿No es así? Eso era correcto. También podían pensar que utilizarán a los elfos para construir una ciudad en otro sitio, pero dado el poco tiempo que tenían, eso era improbable. Por eso no podían ir por ahí destruyendo todo así sin más. Hasta ahora, la política de la teocracia consistía en que un héroe es mejor que mil soldados. Sin embargo, eso ya no era suficiente. Por lo tanto, comenzó a poner el esfuerzo en la mejora de la fuerza individual de cada soldado. Por eso, estaban librando esta guerra de forma tan brutal. La predicción de futuras hostilidades con el reino hechicero era el origen de todo. Valerian levantó la voz y pidió que todos den lo mejor de sí para que puedan volver a su patria con vida y todos respondieron enérgicamente. Sin embargo, había una persona de la que nadie aquí en el campamento, excepto Valerian, estaba informado. Él los estaba esperando. El rey elfo, que era extremadamente poderoso. Lo suficiente como para matar en un instante incluso a los que estaban a un paso del reino de los héroes. No obstante, la teocracia tenía una carta de triunfo que podría matarlo. Valerian sintió que el Consejo Ejecutivo Supremo estaba extrañamente obsesionado con que esa persona se enfrentara al rey elfo. Él no entendía la verdadera intención detrás de eso. Justo entonces, entró un mensajero. Tras susurrarle al oído que estaban llegando refuerzos, Valerian se levantó y les comunicó a sus colegas que ya no debían defender el campamento. Desplegarán a todos los que estaban asignados a la defensa para un asalto frontal completo. La extensa guerra estaba finalmente entrando en su etapa final. Había pasado una semana desde que abandonaron la aldea de los elfos oscuros, y Ainz se preguntaba por qué la teocracia estaba luchando de esa manera, que hacía parecer que no les importaba la pérdida de sus soldados. Los soldados de la teocracia construyeron empalizadas de los árboles, y avanzaron mientras empujaban esas empalizadas delante de ellos como forma de protegerse de las flechas élficas terriblemente precisas. Sin embargo, ese método no era infalible. Los soldados humanos podían atacar eficientemente a los elfos de múltiples maneras. La teocracia contaba con muchos lanzadores de magia divina, siendo capaces de lanzar ataques de área de efecto, e incluso deberían invocar ángeles para que participen en la batalla. Al estar dentro de un bosque, contaban con suficiente madera para crear máquinas de asedio, para lanzar proyectiles en llamas desde la distancia, quemando los árboles. Además, el humo también asfixiaría a los elfos, a la vez que obstruiría su línea de visión. Tampoco están desplegando a las personas más fuertes. Si estuvieran personas de mayor nivel como Fluder o Gasef, podrían usar hechizos mucho más fuertes o ataques más potentes para ser capaces de cambiar las tornas de la batalla en un instante. Que no utilizaran ni uno solo de esos métodos resultaba muy extraño a los ojos de Ainz. Tanto él, como los gemelos, todavía no logran comprender sus motivos. La teocracia bloqueó la capital real formando un semicírculo, y colocó fuerzas en la otra orilla del lago para bloquear la ribera. Tampoco estaban usando a los elfos capturados como escudos de carne. Al contrario, arrojaban al frente a sus propios soldados a morir. Por un momento pensaron que podían ser soldados invocados, pero rápidamente lo descartaron, ya que sus cuerpos no desaparecían. No solo eso, sino que los demás soldados llevaban a los caídos en pánico a las líneas de la retaguardia. Ainz rebuscó en su cerebro y finalmente exprimió una única respuesta razonable. Era solo una hipótesis, pero quizás estén luchando de ese modo porque se dieron cuenta de que ellos están ahí. Tal vez están fingiendo para dar la falsa impresión de ser idiotas a sus naciones enemigas, mientras que también mantienen sus cartas más fuertes ocultas. Es probable que la teocracia tuviera otros enemigos que Ainz desconocía. Este tipo de estrategia era algo que Ainz y otros utilizaron en múltiples ocasiones. No se le ocurría ninguna otra razón para retener al personal más fuerte. En este caso, de los que se estaban protegiendo podrían ser el reino hechicero y el estado del consejo. Con este último, podría deberse a su diversidad racial. Ainz considera la posibilidad de formar una alianza con ellos, pero primero debería hablarlo con Albedo y Demiurge, aunque ellos seguro ya pensaron en esto anteriormente. Ellos ya habían formado una conjetura de que el misterioso Riku Aganeia estaba probablemente relacionado con el Lord Dragón de Platino del estado del consejo, ya que los conectaba el tema del platino que tenían en común. Si ese era el caso, deberían determinar con quién formar una alianza. Con la teocracia, en contra del estado del consejo, o viceversa. Sea cual sea el caso, deberían dar el primer paso antes de que el estado del consejo y la teocracia formaran una alianza contra el reino hechicero. Incluso ya podrían haberla formado. Ahora preguntó a su amo si debía infiltrarse en el campamento de la teocracia para buscar información. Pero Ainz se negó, ya que es algo que no deben hacer a cualquier costo. Tras eso, les dijo que, por ejemplo, que si alguien tan poderoso como él pudiera infiltrarse en Nazarick y robar información estaba dentro de lo posible. Ambos respondieron que sí, que es probable si es igual de asombroso que Ainz. Obtuvo respuestas de gran confianza, pero no eran las respuestas que él quería. Ainz intentó reformular la pregunta sin ponerse a él mismo como ejemplo. Evitó mencionar a Shaltjar, actor de Pandora y de Mjörg, porque podría imaginar fácilmente cuál sería la respuesta de los gemelos. Siendo ese el caso, pensó en la persona adecuada. Hipotéticamente, les pide que se imaginen que alguien a la altura de Albedo se opusiera a Nazarick. En ese escenario, sería posible que robaran toda la información de dentro de Nazarick. Los gemelos malinterpretaron las cosas y creyeron que Albedo había hecho algo sospechoso. Ainz sintió que generó un malentendido y rápidamente les dijo a los gemelos que su pensamiento estaba completamente equivocado. Sólo fue un caso hipotético que el enemigo era sólo alguien a la altura de Albedo, no ella misma. Los gemelos se miraron como si no la entendieran realmente. Aura respondió que sería imposible para Albedo. En primer lugar, Albedo no domina las habilidades de sigilo. Tampoco tenía un equipamiento con tales efectos. Ainz se dio cuenta de su error. Al ser un tanque, ella no posee habilidades de sigilo. Aunque fue un mal ejemplo, por curiosidad, preguntó a Aura y Mare si creían que Albedo le sería imposible realizar eso, incluso si ella hace uso de su intelecto. Incluso así, los gemelos creían que sería imposible que Albedo lo consiga. Ainz se compadeció de Albedo por esa rápida respuesta. Dejando este tema de lado, Ainz por sí solo no podía robar información de Nazarick porque tenía defensas de múltiples capas y de varios que hacían que esta base de gremio no pueda ser atravesada por la fuerza de una sola persona. Del mismo modo, es probable que suceda lo mismo con las organizaciones construidas por otros jugadores. Es por eso que si ellos podían interceptar la inteligencia del oponente, entonces este podía hacer lo mismo que ellos. Tenían que actuar bajo la presunción de que ese era el caso. Por eso, Ainz no envió ningún espía a la teocracia, ya que podía haber indicios de otros jugadores en esa nación. Además, estaba el hecho de que habían logrado crear un hechizo del que Ainz no tenía conocimiento. El de matar al prisionero después de que éste respondiera a tres preguntas. Por el momento, quizás deban seguir observando como lo estuvieron haciendo. Estaban aquí para robar la presa. No, para ser precisos, era un poco diferente de robar la presa. El robo de presas era el acto de matar a un monstruo con el que otra persona estaba luchando, con el fin de robar experiencia y otras cosas. Por lo tanto, solo podía llamarse robo de presas si implicaba atacar al país de los elfos o a la teocracia. Por eso, no era lo que Ainz pretendía. Su objetivo eran los ítems mágicos del castillo del rey elfo. Las familias como la de la realeza tenían muchas probabilidades de tener una colección de ítems mágicos lo suficientemente valiosos como para corresponder a su estatus. Cuanto más valiosos eran, más poderosos solían ser. Su poder podía considerarse una parte de la fuerza militar del propietario desde cierto punto de vista. A estas alturas era difícil imaginar que la teocracia pierda esta guerra y, por consecuencia, que obtengan esos ítems. Ainz no podía permitir eso, no podía dejar que aumenten su fuerza militar. Debía adelantarse a ellos. Sin embargo, hacer un movimiento aquí sin saber qué tipo de ítems mágicos tenía el país de los elfos y su castillo real no era una buena idea. En primer lugar, no debían asumir que había alguno. Era totalmente posible. En ese caso, estarían poniendo todo en riesgo sin nada que ganar. Los elfos podrían llegar a usar esos ítems en la guerra o bien haberlos trasladado a otro sitio. Deberían haber investigado antes, pero no tuvieron el tiempo de hacerlo. No tienen más opción que entrar al castillo y llegar a los ítems antes de que se los lleven. Ainz miró a Mare y le preguntó si puede asumir el rol de tanque. Respondió afirmativamente. Tanto Aura como Mare llevaban un equipamiento diferente del habitual, especialmente su armadura. Aura se puso un atuendo de arquera, mientras que Mare llevaba un equipo centrado en la defensa. Estos habían sido proporcionados por Buku Buku Chagma. La calidad también era un poco menor en comparación con su equipo normal, pero sus estadísticas no disminuían mucho. En cambio, Ainz decidió ir con su equipo habitual, puesto que sería demasiado peligroso que él también estuviera debilitado. Los tres podrían haberse disfrazado, pero Ainz descartó la idea al llegar a la conclusión de que sería más conveniente matar a todos los testigos. Por otro lado, Ainz no pudo evitar preguntarse por qué les daban armaduras como estas, especialmente en el caso de Mare, que llevaba algo que podría llamarse armadura de gala, mostrando mucha piel y con el ombligo al descubierto. Aunque el ombligo de Mare parecía indefenso, estaba protegido por la parte de defensa del cristal de datos. En términos reales, se podría decir que estaba protegido por una capa de magia. Definitivamente, Buku Buku Chagma había reflexionado seriamente sobre la armadura, aunque no sobre su capacidad de combate, sino como sobre satisfacer mejor sus gustos. La armadura que exponía el ombligo de Mare es una prenda de cambio y se supone que nunca se utilizaría en serio. Para Ainz, le resultaba difícil pensar que alguien preparara un equipamiento útil para eso. En cambio, habría que alabar a Buku Buku Chagma por haberse asegurado de que tal equipo tuviera alguna utilidad, aunque solo fuera por estética. Por alguna razón, la imagen de la hermana con una cara sonriente, aunque no tenía un rostro con el que hablar, y el hermano que parecía querer protestar por algo pasó por la mente de Ainz. El asalto de la teocracia se volvió más feroz, rompiendo finalmente las defensas del exterior de la capital. Al ver que los soldados de la teocracia habían empezado a entrar en la ciudad, Ainz y su grupo comenzaron a moverse rápidamente. Luego de infiltrarse y bajo el efecto de perfecto incognoscible, Ainz buscó a un elfo solitario para capturarlo. Tras unos momentos de búsqueda, finalmente capturó a una elfa que parecía una sirvienta. Ainz lanzó un hechizo de encantamiento sobre ella y regresó a la ubicación de los gemelos utilizando portal. Entonces, la interrogó igual que hicieron con el elfo anterior. Desgraciadamente, no pudieron sacar mucha información útil. Al no poder obtener más información, Ainz la mató con muerte, sin dudarlo. Las fuerzas de la teocracia seguían pasándolo mal contra la guerrilla de los elfos en la ciudad. Sin embargo, tenían en cuenta la diferencia de poderío de lucha. La victoria era solo cuestión de tiempo. El rey elfo, del que se decía que era una persona poderosa, no se encontraba en ninguna parte del bando defensor, probablemente porque ya había escapado de ese lugar, por lo que era probable que los ítems se hayan ido con él. Ainz decidió ponerse en marcha cuanto antes. Lo mejor sería que los tres se movieran con sigilo. Sin duda, tenían los medios para hacerlo, pero eso también creaba un nuevo problema. Aura era la única que podía sentir a Ainz bajo perfecto incognoscible, e incluso así, solo podía percibir que estaba en algún lugar alrededor de ellos. Si Aura se ocultaba con su capa Gili Gili, ni siquiera Ainz y Mare podían encontrarla. La capa de la luz solar que Mare solía equipar, poseía una capacidad de sigilo extremadamente alta en espacios exteriores. Pero en interiores, su capacidad se reducía a la mitad. Luego de pensarlo, finalmente llegaron a la conclusión de que si los tres no podían moverse juntos de forma encubierta, uno de ellos debería esconderse para actuar como su carta de triunfo en caso de emergencia. Ainz sintió que esto era un error de su parte. Tuvieron una semana para prepararse antes de venir. Los gemelos seguramente no mencionaron este detalle porque pensaban que Ainz tenía un plan ya en mente. Luego de devanarse su inexistente cerebro, Ainz decidió que él usará perfecto incognoscible y Aura será la vanguardia. Los gemelos no se ocultarían. Solo tendrían que confiar en los sentidos de Aura para evitar a los demás o luchar en caso de que sea necesario. Obviamente, con el apoyo de Ainz. Les explicó varias contramedidas y luego caminó tras ellos hacia el interior del castillo con su hechizo activo. Apenas había elfos. El ambiente allí se sentía como si nada inusual estuviera sucediendo afuera en lo absoluto. La zona restringida, probablemente la tesorería, parecía estar en los pisos superiores. Dos pisos por encima de la habitación del rey y era el punto más alto del castillo. Subieron los pisos sin ser descubiertos. Al llegar a la planta de su destino, Aura alzó la voz con un toque de sospecha. En todo el techo, de unos 15 metros de altura, había luces que cubrían toda la superficie. No había ninguna ventana alrededor, así que no había duda de que estaba hecho mediante algún tipo de magia. Ainz movió un poco su cuerpo para intentar ver si recibía algún debuff. Al parecer, este no era el tipo de luz que los sacerdotes utilizarían y que afectaba negativamente a los no muertos. Teniendo en cuenta que este era el país de los elfos, probablemente se trataba de alguna magia divina relacionada con los druidas. Pero no fue eso lo que hizo que Aura levantara la voz. Fue lo que estaba justo frente del techo. El suelo. La mayor parte del suelo, sin paredes ni tabiques y con una extensión de unos 100 metros en todas las direcciones, estaba cubierta de tierra. Aura pateó ligeramente la tierra unas cuantas veces y removió parte de ella. No tardó mucho en tocar el fondo del suelo. No era tan profundo. Estaban confundidos con esto. Quizás servía para que las huellas de los intrusos queden impregnadas, pero tampoco había guardias, siendo un área restringida. Tal vez incluso ellos fueron enviados a defender la ciudad. Ainz comenzó a caminar detrás de los gemelos. Los dos utilizaron habilidades para no dejar ninguna huella, mientras que Ainz lanzó vuelo. Cuando el grupo se acercó al centro de la sala, una voz habló de repente. Sentía alguna presencia extraña y me acerqué a comprobarlo, pero pensar que eran unos elfos oscuros, unos niños gemelos. Al voltearse, vieron a un elfo parado a unos 10 metros de ellos. Tenía un rostro de aspecto frío pero apuesto, con cada uno de los ojos de color diferente. Definitivamente no se trataba de un sirviente. Ainz estaba sorprendido. No debía haber nadie allí. Estaba seguro de ello. Puede que Ainz y Mare no lo hayan notado, pero es imposible que Aura no lo haya hecho. Tal vez los engañó con una habilidad especial de ocultación mientras usaba invisibilidad. O tal vez se había teletransportado allí. Ainz se maldijo a sí mismo por no haber utilizado retrasar teletransportación. Aura se movió con elegancia para situarse entre Ainz y aquel elfo, mientras Mare adoptaba una postura de combate. El elfo no cambió su postura en absoluto. Ainz agitó la mano hacia el elfo, pero este no reaccionó. No podía ver a través de perfecto incognoscible. Ainz miró a los gemelos y estos captaron el mensaje. Sus órdenes antes de la infiltración fueron, en caso de encontrarnos con algún individuo misterioso, concéntrense en reunir información de ellos hasta que nos ataquen. Aura extendió despreocupadamente su mano para agarrar su collar para comunicarse con Mare. Estaban siendo un poco precipitados. Si Ainz estuviese en los pies del elfo, habría atacado inmediatamente. Para él, tocar el equipo de uno mismo era equivalente a desenfundar un arma. Sin embargo, no hubo ningún cambio en la actitud del elfo. Pero finalmente habló. Le llamaba la atención los ojos de los gemelos. No recordaba haberse acostado con ninguna elfa oscura. O tal vez sí. Decidió ponerlos a prueba. El aire de intimidación del elfo se hizo más fuerte. Lanzó contra ellos algunos hechizos para darse una idea de sus capacidades. Pero ninguno de ellos hizo efecto. Estaba felizmente sorprendido. Creyendo comprender lo que sucedía, pensaba que estos niños eran sus nietos y, que aunque el poder que él buscaba no se despertaba en los hijos, podría despertar en los nietos. Fue algo estúpido de su parte no darse cuenta antes. Escuchar que eran sus nietos confundió un poco a los gemelos y a Ainz. Preguntaron por si acaso si tenía algo que ver con Buku Buku Chagma, pero él no tenía idea de quién era. Tras unos momentos, el elfo se dio cuenta de que ellos no tenían idea de quién era él. Pero para asegurarse, los gemelos le preguntaron si se trataba del rey de los elfos. Mientras tanto, Ainz utilizó esencia de vida y dejó escapar una voz de sorpresa. La reserva de HP del elfo era enorme. Superaba fácilmente al de las Pleiades, y probablemente era al menos de nivel 70. Esto lo convertía en un oponente con el que no podían descuidarse. El elfo estaba decepcionado por la educación que les habían dado a estos niños. Por supuesto, no había nada más importante que el nombre de la cúspide de todas las razas de los elfos, al menos en la actualidad. El rey de los elfos, Dekem Hogan. Ainz ya lo intuía, pero no pudo evitar maldecir tras recibir la confirmación. Ahora tendrían que matar a esta persona. Por supuesto, ganarían sin duda si lucharan normalmente. Había tres entidades de nivel 100 aquí después de todo. Mientras los gemelos seguían hablando con él, Ainz usó esencia de maná. Incluso el maná de Dekem era muy alto para los habitantes de este mundo. Era casi lo mismo que el de Shaltjar. Teniendo en cuenta la cultura élfica, lo más probable es que tenga la misma clase que Mare, un druida. Un druida de retaguardia, para ser específicos. Los gemelos se preguntaban qué hacía el rey de los elfos en ese sitio, en lugar de estar ayudando a su gente. Pero, para él eso era algo inútil. No iba a perder su tiempo con seres insignificantes. Al elfo le parecía que los niños malinterpretaban lo que significaba ser un rey. Un rey es alguien que debe ser venerado como una existencia suprema por su pueblo, no alguien que trabaja para él. La misericordia es lo único que los superiores dan a los inferiores. Y la misericordia solo se puede suplicar, no exigir. Deben estar satisfechos, aunque no la reciban. Ainz se quedó atónito al ver que Dekem realmente hablaba en serio. Eso podría significar que algo anda mal en su cabeza. Sintió lástima que los elfos tuvieran un rey así. Sin embargo, Aura y Mare estaban de acuerdo con una parte de lo que dijo el rey elfo, porque no estaba del todo equivocado. Ainz se desconcertó. ¿Qué parte de su discurso les parecía aceptable? Puede ser que él mismo es quien esté equivocado. Quizás esa así como debe pensar un rey, ya que recordando a Xerkiniv, también tenía un aire parecido. Pero el rey Coagoa, al contrario, era demasiado servil. A pesar de eso, Aura le indica a Dekem que cometió un gran y crítico error. Solo los seres supremos pueden ser objeto de veneración, no un elfo insignificante como él. En su caso, se le permite ser venerado como quiera mientras solo sean con los elfos de este bosque. El rey elfo se asombra al oír sobre los seres supremos. Desconocía que los elfos oscuros tenían esas tradiciones orales. Reflexionó un poco para luego sacudir ligeramente su cabeza, ya que perdió el interés sobre el tema. Podría profundizar sobre esto en detalle más tarde. Ainz estaba nervioso por el tiempo que había perdido, así que inmediatamente lanzó datos falsos vida. Justo en ese momento, un estruendo vino debajo de ellos, sacudiendo el suelo. Al parecer, la teocracia había sacado por fin las máquinas de asedio. Mientras ellos miraban el suelo, Ainz siguió bufiándose a sí mismo e inmediatamente activó datos falsos maná y aumentar perforación. Sospechando que la tierra dentro de la sala podría servir para algo, Ainz sacó un pergamino y activó maestro de la tierra como precaución. Justo entonces, Dekem decide que los niños elfos oscuros debían marcharse con él. Por supuesto, Aura preguntó a dónde irían y qué pasaría si lo seguían, para sacarle más información. Todavía eres una niña, tardarás un tiempo en madurar. No hay nada que hacer al respecto. Preguntaste qué pasaría si vinieras, ¿verdad? La respuesta es sencilla. Tendrás hijos conmigo. Después de quedar embarazadas, las mujeres tardan en volver a tener un hijo. Espero mucho más de ti por ese motivo. Además, tendrás varios hijos conmigo. Supongo que la sangre se diluirá más, pero viendo cómo se despertó en la generación de los nietos, debería ser posible también para los bisnietos. Debería tomarme tiempo para experimentar, pero será problemático. Luego de comentar eso, centró su mirada en Mare. Probablemente tendré que llevar a algunas personas con nosotros para que se conviertan en tus compañeros. Pero, ¿por qué llevas un atuendo femenino, aunque seas un chico? ¿Es una tradición de los elfos oscuros? Sinceramente, el hecho de que no seas un elfo puro es un poco irritante. Aunque es mucho mejor que extender mi mano a todas las razas humanoides. Aura y Mare se quedaron mirando a Dekem boquiabiertos por las locuras que acababa de decir. Ainz no sabía en qué estaba pensando Dekem, pero el rey elfo se acercó a los gemelos y extendió la mano hacia Aura para llevársela. Ainz apartó su mano. Considerando la acción como un ataque, perfecto e incognoscible se disipó. Antes de que Dekem se diera vuelta para mirar a Ainz con sorpresa, su puño esquelético se estrelló en la cara del elfo y este salió volando. Este pedófilo, y pensar que se atreve a mirar lascivamente a la niña que me confió mi amiga, muere. Una pequeña parte de él, que logró mantener la calma, chasqueó la lengua ante su error. Se tomó todas esas molestias para mantenerse oculto. No hay nada más que desperdicio en lo que acababa de hacer. Dekem se levantó alterado, con la sangre brotando de sus fosas nasales. Su HP apenas se vio alterado. Inmediatamente Ainz ordenó a los gemelos que no se movieran. A partir de sus deducciones, Dekem parecía estar por encima del nivel 70, pero por debajo del nivel 80, por lo que igualmente debían estar en guardia. En Yggdrasil no había este tipo de clases, pero tal vez en este mundo había algunas que no aumentaban el HP y MP al subir de nivel. Esto podría hacer posible que alguien estuviera en el nivel 100, pero su MP y HP se mantuvieran en el nivel 70. No podían descartar esa posibilidad, aunque parezca improbable. Mientras Ainz seguía pensando en sus tácticas de batalla, Dekem alzó la voz, sorprendido de que haya un no muerto en ese lugar, y pensó que alguno de los gemelos era un nigromante. Tal y como lo ha supuesto, estos dos son nigromantes sin comparación, y yo soy su guardián, que nació del poder de estos dos y sus padres. Definitivamente no permitiré que los débiles los toquen. No me molestaría si te los llevas en el amanecer del día en que me derrotes, pero, bueno, creo que es imposible para ti, ¿verdad? Habían pasado siglos desde la última vez que alguien dañó a Dekem de esa manera, por lo que estaba seguro de que él era poderoso, pero estaba confiado en que podía derrotarlo. Ainz pudo deducir algo con esto. No tenía habilidades para ver a través de la invisibilidad. También debería haber deducido que su repentina aparición no fue una invocación, sino que estaba oculto allí desde el principio. Con esta información, podía pensar que probablemente era un druida especializado como Mare. Ainz decide que deberían luchar uno a uno en igualdad de condiciones, para que sus amos puedan determinar quién es el más fuerte. Dekem abrió los ojos y comenzó a reír a carcajadas. Mientras tanto, Ainz aprovecha para hablar por mensaje con Mare. Le dijo que lo de Aura fue una mentira. Si veía que la situación se complicaba, debía cooperar con él. También pidió que se lo informe a Aura de manera discreta. Ainz sintió que había cometido un error. Quiso dedicar un poco más de tiempo en bufiarse a sí mismo, pero no había forma de que permitiera que un pervertido como ese tocara a Aura. El elfo también podría tener habilidades para forzar la teletransportación que Ainz desconocía, lo que habría sido peligroso si le hubiera dejado tocarla. Entonces, de repente el suelo se movió y se agitó hacia Dekem. Ignorando esto, Ainz sacó un pergamino y lo activó. El hechizo activado era el de octavo nivel, bloqueo dimensional. Fue un gran derroche, pero no tenía otra opción. No podía dejar que el enemigo fuera precavido. Este hechizo tenía el mismo efecto que la habilidad especial utilizada por demonios y ángeles. Bloqueaba a los seres que se teletransportaban fuera de un rango específico, con un hechizo de teletransportación instantánea. Mientras hacía esto, el bulto de tierra que se aglutinaba ante Dekem se convirtió en algo enorme, un elemental primigenio. Al ver el elemental que tenía frente a él, que no podía ser invocado por medios normales, Ainz elevó instantáneamente su nivel de precaución. Para hacer que el rey elfo se confiara, Ainz le confirmó que sabía qué tipo de monstruo era, un elemental de tierra. En el pasado destruyó a uno, aunque ese no era tan grande como el de aquí, así que debe ser bastante fuerte para poder controlar a uno tan grande. Después de todo, el tamaño es una de las señales de fuerza, aunque el tamaño no lo es todo. Dekem le dio la razón. Los Lord Dragones que solo cuentan con sus grandes cuerpos, de los que se puede hablar, pueden ser derrotados por los elfos después de todo. Lo dijo, mientras mostraba una sonrisa claramente burlona. De repente, el elemental primigenio levantó su puño lentamente. Eso era algo sospechoso, puesto que debería moverse más rápido al ser el elemental primigenio de tierra. Ainz trató de recordar las habilidades que poseía. El elemental primigenio de tierra, que superaba el nivel 80, desempeñaba el papel de tanque entre los elementales primigenios del mismo nivel, aunque todos los elementales de tierra cumplían el mismo papel. Se consideraba que sus ataques incluían casi todos los atributos metálicos de su nivel. Por ejemplo, si seres como Lupus Regina, que tiene debilidad contra la plata, son golpeados por ella, se desencadenaría esa debilidad. Además, mientras el oponente y ella misma estuvieran en tierra, él tendría una bonificación en todas sus estadísticas, aunque fuera escasa. Pero, eso no debería funcionar ahora, ya que el piso original que quedó al descubierto tras acumularse toda la tierra cerca de Dekem, estaba hecho de un material vegetal. También podía esconderse en la tierra, pero tampoco puede hacer eso aquí. De lo que debía estar en guardia, era de los golpes de esos puños. No eran rápidos, pero sí destructivos. Además, hacía daño contundente, lo que era especialmente efectivo contra Ainz. Al igual que sus ataques, su defensa también debía tener imbuidos atributos metálicos. También tenía resistencia a arma 5 contra todas las armas y una reducción del daño físico. Teniendo en cuenta todo lo anterior, era el tanque ideal, pero también tenía puntos débiles. Primero, no tenía ninguna carta de triunfo peligrosa o una habilidad especial que cambie el curso de la batalla. Su otro punto débil era que todo lo que funcionaba contra los atributos metálicos funcionaba igual en él. Era débil contra los ácidos y a otro elemento más. Ainz debía seguir jugando el papel de un simple no muerto invocado para no poner en alerta al oponente. La cuestión era si debía aguantar el golpe que se le venía encima o no. Entonces, Ainz creó un enorme muro de huesos frente a él, simultáneamente al puño que bajaba. El muro se destruyó al instante. Ainz rápidamente lanzó sobre Decken duelo desequilibrado. Se trataba de un hechizo de tercer nivel que hacía que el lanzador se teletransportara al mismo lugar que el oponente si éste intentaba escapar con teletransportación. Sin embargo, tenía una debilidad fatal. Si el oponente se teletransportaba justo en medio de sus compañeros, terminaría siendo su saco de boxeo. Así que, Ainz debía estar preparado para escapar si se presentaba ese escenario. En cambio, si fuese el caso contrario, el enemigo no sería teletransportado junto con el lanzador. El rey elfo preguntó qué acaba de hacer, y Ainz le respondió que utilizó un hechizo de muerte instantánea, pero se ha dado cuenta de que tomó medidas contra eso. Sin embargo, ignoró lo que dijo. Simplemente elogió a su oponente por querer atacarlo directamente a él y no a su Behemoth. Pero, eso no quería decir que él fuese más débil que el elemental. Para Ainz, eso no concordaba con sus conocimientos. Que los invocadores sean más débiles que sus invocaciones era algo imposible en Yggdrasil, pero probablemente él sea de menor nivel aquí. También era extraño que llamara a Behemoth al elemental primigenio de tierra. Dekem dio la señal para que el Behemoth atacara. Esta vez levantó ambos puños y su ataque era más rápido. Al mismo tiempo, Dekem lanzó un hechizo, Misericordia de Yoria Robusta. Este era un hechizo del décimo nivel, y su consumo de maná era uno de los más altos entre ellos, al nivel de corte de realidad. Ese hechizo tenía tres efectos. El primero, es que durante un periodo de tiempo limitado, recuperaba gradualmente su HP. Sin embargo, la tasa de recuperación era trivial, y, por lo tanto, era difícil llamarlo útil para la gente en este rango de nivel. El segundo, era la inmunidad absoluta contra la muerte instantánea. Había muchos mejores hechizos en el tercer nivel si solo se desea adquirir resistencia contra la muerte instantánea, pero hay una razón por la que muchos druidas aprendían este hechizo a pesar de ello. Esa razón era el tercer efecto, que resucitaba automáticamente al objetivo cuando su HP llegaba a cero y moría. Esto no causaría una pérdida de nivel por la resurrección. La condición de activación de HP al llegar a cero lo hacía útil contra las muertes que no eran causadas por el daño como las de ahogamiento, pero seguía siendo un hechizo muy útil. Los sacerdotes tenían hechizos de resurrección que no causaban pérdida de nivel, si se lanzaban inmediatamente tras la muerte. Los druidas también tenían hechizos como llama del Fénix, pero muchos usan este hechizo para cubrir algún error por descuido. Dicho esto, estarían con poca salud al resucitar, por lo que era muy probable que murieran de todos modos después de unos cuantos golpes. Aún así, hubo muchos casos en los que la gente se salvó gracias a este hechizo. Por cierto, podía evitar la muerte de la habilidad definitiva de Ainz, el objetivo de toda vida es la muerte, ya que este hechizo se consideraba como magia de resurrección. Pero en ese caso, el hechizo terminaría incluso si todavía quedaba algo de tiempo activo. Esto se debía a que el hechizo se disipaba después de activar la parte de resurrección. Ainz atacaba con hechizos potenciados con maximizar triple magia silenciosa, mientras creaba tres muros de esqueletos, y como esperaba, tanto el primero como el segundo fueron destruidos al instante. El tercero era para obstruir la vista de Dekem, mientras Ainz cambiaba de posición y activaba un pergamino. El elemental atacó de nuevo, destruyendo nuevamente el muro de esqueletos. Simultáneamente a la destrucción del primero de los tres nuevos muros, Dekem entonó otro hechizo. Aspecto de elemental. Es un hechizo druida del octavo nivel, que daba resistencias similares a las de los elementales. Da inmunidad a los estados negativos como el veneno y la enfermedad. Aparte de eso, también anulaba los golpes críticos y ataques con efectos similares. Los ámbitos en los que se especializaba Ainz estaban siendo mitigados uno a uno, lo cual era problemático. En todo este tiempo, Ainz se fue moviendo hasta quedar junto a la escalera. Dekem notó esto y creyó que estaba haciéndolo para escapar de ser necesario, y el elemental asestó un puñetazo en la espalda de Ainz, haciéndolo volar. Aunque mantuvo su postura con volar, Ainz ríe burlonamente, ya que cree que Dekem se está quedando sin tiempo. Los humanos estarán encima de él en cualquier momento. Sin embargo, el elfo no mostraba miedo. Poco podían hacerle. Él, que podía controlar a este elemental, lo convertía en una entidad que los humanos nunca podrían derrotar. ¿Acaso la teocracia atacó conociendo la fuerza de Dekem? Si ese es el caso, significa que tienen un método para derrotarlo. Sin embargo, este tipo parece no haber pensado aún en esa posibilidad. En caso de que la teocracia posea a alguien así, Ainz no tenía el tiempo de su lado. Debía evitar confrontaciones consecutivas. Mientras pensaba en eso, Ainz lanzó otro muro de esqueletos. Esta batalla también tenía un factor irritante más. Tenía que luchar con una mano atada a la espalda. Ainz llegó a la conclusión de que Dekem no podía ver a través de perfecto incognoscible. Podía ganar fácilmente si usaba eso, pero no era una opción. Si se mostraba como un oponente fuerte, Dekem probablemente huiría. Y Ainz no quería dejarlo escapar sin averiguar cómo se había teletransportado hasta allí. Y si lo dejaba escapar, este pervertido podría seguir apuntando a Aura y Mare para siempre. De todos modos, se asegurará de matar a Dekem aquí y no le dará la oportunidad de escapar. Fue por eso que Ainz no pidió ayuda a los gemelos. Si él se encontrara en la misma situación, también escaparía. Por eso ni siquiera invocó a ningún no muerto. La gran mentira que dijo sobre Dekem que podía llevarse a los gemelos y era derrotado, también fue por la misma razón. Ainz logró que su oponente no quisiera abandonar el campo de batalla, y poco a poco hizo que no pudiera abandonarlo, aunque quisiera. Al escuchar la voz temblorosa de Mare resonando en el collar, Aura coincidió inmediatamente con él. Ambos tenían miedo por lo aterrador que puede ser Ainz, aunque también comprendían muy bien sus motivos. Cuando la experiencia en batalla de uno es escasa y la información que se tiene sobre su oponente es casi inexistente, tendría problemas para decidir el momento adecuado para cortar sus pérdidas. Su amo se dio cuenta de este punto, sobre todo porque el oponente era un rey, alguien altivo e inexperto en combate, cuya fuerza estaba a la altura de la suya y lo estaba empujando a un punto sin retorno. Aura pensaba que, aunque es grosero llamarle monstruo, Ainzama realmente era uno cuando se trataba de una batalla de ingenio. Su pequeño cuerpo temblaba al decirlo. No pudieron evitar sentir miedo ante las acciones deliberadas que había realizado. También aprendieron mucho al mismo tiempo. Ambos sintieron lo bendecidos que eran por tener a uno como él de pie por encima de ellos. Dekem ocultó su irritación tras su sonrisa al darse cuenta que el adversario estaba ganando tiempo inútilmente luego de destruir otro muro de esqueletos. Ya debían haber sido al menos unas 20 veces que repitió esto. Probablemente era incorrecto llamarlo estúpido, pero ese no muerto era ciertamente más débil que su vehemut. Lo que Dekem había visto hasta ahora en este combate demostraba que tenía razón. Si fuese más fuerte, lo habría atacado proactivamente, pero solo se defendía. Claro que Behemut recibía daño cada vez que rompía una de las paredes, pero no podía ser tan estúpido como para pensar que podía derribarlo solo con eso. Dekem podía controlar y ordenar elementales más fuertes que él. Generalmente era algo imposible de hacer, pero debido a una de las clases que tenía a Dekem, podía ignorar esa restricción al costo de perder mana gradualmente. No tenía muchas opciones. Quizás deberían atacar los dos al mismo tiempo con hechizos. Dekem podía usar magia del décimo nivel, sin embargo, apenas podía utilizarla porque se había especializado en la invocación. Ciertamente no era bueno en ello, aunque debería ser suficiente para enfrentarse a algo como ese no muerto. Hasta ahora nadie había sido capaz de vencer a Behemut. Incluso los dragones antiguos no eran rivales. Hasta el propio Dekem moriría si se opone a él. Probablemente su padre era el único que podía derrotarlo, pero él ya estaba muerto. El no muerto posiblemente esperaba derrotarlo cuando su maná se agotara. Dekem se dignó a reconocer que una parte de su razonamiento era correcta. Su fuerza de combate disminuiría drásticamente si no cuenta con Behemut. Pero solo con la fuerza de su cuerpo podría hacer pedazos a la mayoría de los seres vivos. Sin embargo, luchar en persona, realizar un acto tan bárbaro como ensuciar su cuerpo con sangre humana es impensable para él. Quería evitar ese tipo de batalla a toda costa, y por eso siempre utilizó a Behemut cuando necesitó hacerlo. No tenía mucho margen de elección. Deberá aprovechar el maná que le queda para deshacerse de los humanos mientras deja atados a los gemelos con magia. Quizá deba ignorar al no muerto e irse de ese lugar, aunque seguramente vuelvan a invocarlo. Debía demostrarles que él es el más fuerte para que no sigan rebelándose. No había más remedio. Aunque detestaba tener que hacerlo, debía destruir a ese no muerto utilizando un ataque mágico. Decken seleccionó un hechizo y lo activó. Ráfaga brillante. El hechizo del séptimo nivel causó una erupción de calor y luz que se manifestó como si fuera el sol. La pared hecha de huesos voló por los aires, pero las paredes detrás de ella se mantuvieron intactas. Los enormes puños de Behemoth destrozaron los muros. Finalmente alcanzó a ver al no muerto, que parecía nervioso. Pero antes de que pudiera atacarlo, pasó algo inesperado. El no muerto comenzó a alejarse en un intento de crear cierta distancia con Behemoth y sacó un pergamino. Al activarlo, una densa niebla se extendió, cubriendo todo el campo de visión de Decken. La niebla era tan espesa que solo podía ver hacia adelante a unos 5 metros como máximo. Otra magia irritante de su oponente. Decken ordenó a Behemoth que buscara al no muerto, pero eso no servía de nada, ya que dependía exclusivamente de sus ojos. Entonces, Decken lanzó el hechizo del cuarto nivel, sentido del temblor. Este hechizo le permitía percibir hasta el más mínimo temblor en el suelo. Sin embargo, solo podía percibir a los gemelos. Después de pensarlo, llegó a la conclusión de que el no muerto seguramente estaba flotando en el aire. El no muerto estaba haciendo un espléndido trabajo para sacarle de quicio. No podía seguir perdiendo el tiempo. Decken trató de recordar los hechizos que no había usado en mucho tiempo. Como Behemoth había acabado con todos sus enemigos hasta ese momento, había un montón de hechizos que no había utilizado después de aprenderlos. Conocía al menos un hechizo que podía hacer desaparecer esta niebla. Eligió un hechizo del noveno nivel, tempestad. Una tormenta empezó a arrasar, despejando la niebla en un instante. Sin embargo, la feroz lluvia que lo acompañó volvió a oscurecer su visión acompañada de un feroz viento. Sin embargo, gracias a sentido del temblor, capturaba dos puntos donde la lluvia estaba siendo obstruida. Uno era donde estaban los gemelos y el otro tenía que ser el no muerto. No obstante, notó que se estaba moviendo. Era imposible que pudiera hacer eso con estos vientos tan fuertes. Decken se quedó perplejo por un momento. Enseguida disipó el hechizo y la tormenta se disipó al instante. Y lo primero que vio fue un nuevo muro de esqueletos, haciendo que explote de rabia por solo estar defendiéndose. ¿No es normal usar tácticas en una batalla? Por favor, no me digas cosas tan obvias. Tengo algunas preguntas que me gustaría que respondieras. El no muerto habló desde atrás de la pared. Debió haberlo ignorado, pero despertó su curiosidad. Ainz comenzó a hablarle para obtener información. Había escuchado sobre el tesoro escondido de los elfos, a lo que Decken pensó que se refería a él mismo, o quizá a esta cosa, dijo. Por esta cosa, ¿te refieres al elemental primigenio de tierra? Dijo Ainz. Con esto pudo notar que el rey elfo no lo conocía por ese término. Decken le afirma que esa cosa es Behemoth, el guardián elemental de tierra. Ainz conocía ese título y el nombre en el juego, el guardián elemental de tierra, Behemoth, la gran bestia mágica del continente. Un jefe de incursión, pero el que él conoce es de un aspecto muy diferente. Ainz le preguntó a Decken si fue el primero en nombrar así a ese elemental primigenio de tierra. El rey elfo contestó que fue alguien más. Ahora Ainz quería saber quién fue. Decken sentía un poco forzada la pregunta, ¿por qué el no muerto estaba interesado en eso? Y, ¿qué es esa tal gran bestia mágica del continente? Le pareció escuchar el término jefe de incursión. Recordaba que es un enemigo fuerte que requería de un grupo para ser derrotado. Este tipo tal vez sabía algunas cosas que ni siquiera él conocía. Sería mejor no responder más a sus preguntas. Decken ya tuvo suficiente, ya no tenía ninguna razón para que siga la conversación, y nuevamente le pidió que quite el muro para verse las caras. No estaba seguro de si era el no muerto el que quería información o si eran los niños, pero decidió ignorarlo. No podía seguir desperdiciando maná. De repente, el muro desapareció. Cuando Decken estaba a punto de usar cadena verde, dudó por un momento a quién debía apuntar. Esto debería ser tu límite. De todos modos, al menos tu maná tiene que estar muy agotado. Decken estaba confundido por la voz extremadamente fría del no muerto. Cayó en la cuenta de que su estrategia era hacer que agote su maná por completo. Ese golpe que le propinó cuando fue invocado, podría haberlo esquivado si sabía que lo iba a atacar. Lo sé, dijo el no muerto. La voz era tan fría como antes. Decken tragó saliva inconscientemente. Era extraño. Él, que estaba en la cúspide de los elfos como el elfo más poderoso en la actualidad, se estaba dejando presionar por un no muerto tan débil. Enfurecido, Decken ordena a Behemoth que aplaste al enemigo. Al momento siguiente, comprendió la razón de la calma del no muerto. Maximizar magia triple. Ráfaga cacofónica. Liberar. Al principio, hubo una explosión de ondas sonoras y después apareció un par de alas de ángel. Una tormenta de ondas de choque golpeó a Behemoth. La salud del guardián elemental de tierra se esfumaba por momentos. Behemoth era el mayor elemental. Ni una sola vez su salud se vio reducida al borde de la muerte de esta manera. La confusión que brotaba en su corazón se calmó un poco y, en su lugar, se convirtió en miedo. El pensamiento fugaz de antes se hizo más grande ahora. Que, tal vez, este no muerto era más fuerte que él. Tras ordenarlo, Behemoth atacó al no muerto. Sin embargo, luego de darle más de un golpe, él seguía parado ahí como si nada. No fue aplastado como todos sus enemigos en el pasado. Ainz volvió a repetir su hechizo. Frente a los ojos de Dekem, Behemoth se convirtió en una gran pila de tierra. En medio de un montón de sentimientos y pensamientos en su interior, Dekem fue atacado con corte de realidad. Fue asaltado por un torrente de dolor. El tipo de dolor que nunca había experimentado hasta ahora. Ante la muestra de dolor insoportable que daba Dekem, Ainz le propuso que si se rendía, no le causaría más daño y garantizaría su seguridad. Con lágrimas brotando de dolor, Dekem planteó la pregunta a los dos nietos para asegurarse de que sea cierto. Y la nieta lo confirmó. Tras eso, con un tono amable, Ainz le pidió que se quite su equipamiento para confirmar que no haya nada peligroso en él y prometió que luego se lo devolvería. La piedad de Shoria Robusta estaba curando lentamente la herida, pero no le quitaba el dolor de la profunda herida. Por un momento sintió ganas de rendirse si eso le quitaba este dolor, pero aún le quedaba algo de orgullo. Sabiendo que con el poco mana que tenía, no podía hacer nada y además del terrible dolor, decidió correr hacia las escaleras detrás del no muerto. Este le advirtió que se detenga o lo mataría, pero lo ignoró. Al mismo tiempo, Ainz lanzó detener tiempo. El rey Elfo esperaba que el hechizo le causara más dolor, pero no sintió ninguno. Siguió corriendo. Ainz pidió la ayuda de Aura. Dekem llegó a las escaleras y el suelo bajo sus pies explotó tres veces. Su cuerpo voló por los aires durante un instante, pero logró mantener la postura y siguió huyendo. En el momento que su tensión se disipó un poco, un dolor feroz recorrió sus piernas. Estaban destrozadas. Probablemente debido a la explosión anterior, maldiciendo a sus nietos por no querer cooperar por el bien de la raza de los elfos, siguió corriendo mientras secaba sus lágrimas. Ainz sonrió con desprecio en su corazón. Por supuesto, la propuesta de hace un momento era una completa mentira. No tenía intención de garantizar la seguridad del rey Elfo. Se encargaría de él en cuanto se quitara el equipamiento. Sin embargo, se sorprendió en el momento en que comenzó a correr hacia él. En principio pensó que quería luchar cuerpo a cuerpo, pero solo estaba huyendo. Esto elevó un poco su opinión sobre el rey Elfo. El escenario más problemático para Ainz era que el enemigo diera todo de sí para escapar. Ainz haría lo mismo que Dekem en una situación semejante, aunque mucho antes de que las cosas llegaran a ese punto. Ainz pensó en varias opciones para detenerlo en muy poco tiempo. De entre todas eligió detener tiempo, pero Dekem no se detuvo. Esperaba que esto pueda suceder y por eso pidió la ayuda de Aura, que disparó una flecha usando flecha cose sombra. Disparó una flecha que atravesó la sombra de Dekem, pero eso también falló en detenerlo. Logró llegar a las escaleras. Por suerte, Ainz hizo los preparativos mientras se escondía detrás del muro de esqueletos. La mina explosiva se activó bajo los pies de Dekem. De todos modos, siguió corriendo. Ainz detuvo a Aura, que estaba a punto de salir corriendo para matarlo de una vez. Ciertamente, Ainz había utilizado bastante maná. No podía quedarse solo, pero tenía que decidir si dejaría que escape o matarlo aquí. Dekem era probablemente un druida por encima del nivel 70. Ainz no podría ganar en un combate cuerpo a cuerpo en el que no pudiera usar magia. Por supuesto, eso era suponiendo que no usara guerrero perfecto. Sin sus bestias, es posible que Aura no sea capaz de enfrentarse a él si sacara alguna carta de triunfo a la que todavía se aferrara. Era improbable, o más bien imposible, que el rey elfo vuelva a invocar a un elemental primigenio de tierra. Estaría roto si uno pudiera simplemente invocar elementales más fuertes que uno varias veces. Ni siquiera Ainz, especializado en nigromancia, podía hacer eso. Todo esto basándose en la lógica de Yggdrasil, la cual hasta ahora había sido aplicable a este mundo. Pero el dominio de Dekem sobre ese elemental iba en contra de esa lógica. Ainz decidió dejar esto en manos de Mare. Deberá matarlo con su fuerza. No podían perder más tiempo. Mare dio una respuesta inusualmente enérgica y empezó a perseguir al rey elfo. Por otra parte, Aura se encargará de proteger a su amo mientras revisan rápidamente la tesorería y luego se reagruparán con Mare. En este momento, el equipo de estrategas estaba recopilando información traída al general Valerian por los mensajeros de diferentes lugares. Sintió un alivio desde el fondo de su corazón cuando recibió la noticia que estaba esperando. Finalmente habían roto las líneas de defensa de los elfos, reduciendo así un 70% sus contraataques. Aún así, muchos escaparon a la ciudad preparando emboscadas. Sin embargo, eso no era una gran amenaza para ellos. Por otra parte, el castillo permanecía en silencio y sin movimientos. Valerian dudaba que el castillo estuviera vacío. Seguramente, los elites de los elfos, que hasta ahora no han aparecido, estaban protegiéndolo. Y, sobre todo, aún quedaba la existencia del rey elfo. Según los registros de la teocracia, incluso una escritura del holocausto, formada por miembros de categoría héroe de hace 100 años, estuvo a punto de ser eliminada por la fuerza del rey elfo. Pero, viendo que aquella operación había tenido éxito, significaba que el rey elfo no era infalible. Sin embargo, la muerte del vicecapitán de la escritura del holocausto, a manos del elemental comandado por el rey elfo, aún estaba fresca en sus mentes. No obstante, ahora tenían una carta de triunfo. Tras dar algunas órdenes, Valerian salió de su tienda de campaña para transmitirle la información personalmente. Valerian tomó un único y profundo respiro antes de entrar a la tienda de esa persona. Ella no era una persona peligrosa. Habían hablado antes y le pareció una persona racional. Sin embargo, necesitaba determinación para estar frente a una persona de la escritura negra. Incluso entre los héroes, la que estaba dentro de esta tienda era algo especial para la teocracia. Las diferentes razas humanoides podían tener hijos entre ellas. Pero ese tipo de pensamiento era tabú en la teocracia, ya que en este país se tiene la filosofía de que solo los humanos debían prosperar. Cualquier otra raza representaba un enemigo, incluso si eran humanoides. No obstante, dicha política era relativamente nueva y solo se había puesto en práctica desde hacía un siglo y unas pocas décadas. Antes de eso, la teocracia también tomaba en cuenta a las otras razas humanoides, siendo la política la de unirse y luchar contra las demás razas. La persona que se encontraba dentro de esta tienda fue considerada una de las razones de ese cambio. Ella es considerada la más fuerte de la teocracia y su vida era extremadamente larga. Además, se suponía que era la aprendiz de la persona conocida como la deidad guardiana de su nación. Eso era todo lo que Valerian sabía. Al ingresar, él la encontró saltando de un lado a otro, llevando una armadura deslumbrante. Según ella, lo hacía porque no se sentía tranquila si no movía su cuerpo. Sin darle mucha más importancia, Valerian le dijo que ahora ya solo queda el castillo y que creen que las fuerzas restantes están reunidas allí. Yo también me encargaré de ellos, pero solo tengo como objetivo a una persona, así que no esperes que sea minuciosa a la hora de aniquilarlos. La mujer conocida como Sesshi Setsumei cambió lentamente su expresión y se convirtió en una sonrisa con intención asesina. Esto provocó que Valerian bajara la mirada por miedo a pesar de intuir que tal sonrisa no estuviera dirigida a él. Sesshi se disculpó con el hombre y afirmó que no hace falta que sea tan educado. Después de todo, él es su superior en cierto sentido. Aunque dijo eso, ella no parecía que tuviera la intención de cambiar su propio tono o la sensación de superioridad que la rodeaba. Calmando un poco las cosas, Sesshi pidió que Valerian escuchara lo que tenía que decir. Ella nunca había conocido a su padre y realmente siente que no lo odia de verdad. Después de todo, nunca le hizo daño directamente, pero tampoco hizo nada paternal. Es muy posible que ni siquiera sepa de su existencia. Fue su madre quien le guardaba rencor. Así que, se podría decir que sus sentimientos son solo los que ella le inculcó. Sería esa la razón por la que dirige ese odio hacia su padre como reemplazo. Si de verdad quiere limpiar este odio, debería dirigirlo a las cosas que amaba su madre, ¿verdad? Ya que está muerta y no puede desquitarse con ella. Valerian, quien acababa de enterarse que la más fuerte de la escritura negra era la hija del rey elfo, solo podía observar la incapaz de responder por la confusión y siguió escuchando su discurso. Fue entonces que se percató que Sesshi solo hablaba consigo misma. No esperaba una respuesta a sus comentarios. Lo preocupante era que seguía con esa sonrisa en su rostro. Probablemente, Sesshi sintió su tensión y volvió a disculparse con él por haberlo asustado. Su intención no era que creyera que por su odio iba a destruir a la teocracia, ya que, considerando todas las cosas, ella ama a su país. El alivio se extendió dentro de Valerian. Ella solo se preguntó si podría sentirse realmente libre después de limpiar este odio que su madre le grabó a fuego en su ser. Era un tema que le generaba un poco de vergüenza al hablarlo con alguien. Probablemente era lo que llaman una fase del mal humor. Si Valerian fuera uno de los conocidos de Sesshi, ahora mismo estarían bromeando sobre su edad, resultando en que ella sonriera de forma amarga. Me pregunto qué sintió mi madre, dijo Sesshi. Los débiles solo pueden ser pisoteados, así que hazte fuerte. Sin duda, el sentimiento no está equivocado. Luego de pensar unos momentos en el duro y estricto entrenamiento que su madre le había dado desde muy pequeña, casi llevándola a la muerte, todo con el fin de hacerla más fuerte, Sesshi se percibió como que estaba siendo una niña mimada, y fue ahí donde sintió que era momento de partir. Considerando las capacidades físicas de Dekem, el correr a toda velocidad no debería afectarle. Pero ahora estaba sin aliento. El miedo estaba afectándolo gravemente. Parecía que nadie venía detrás de él, pero ya no podía ser descuidado. No debía aferrarse más a su orgullo de ser el elfo más fuerte. Tenía que huir. Aún había elfos en otros sitios. Confiaba en su fuerza para reconstruir su reino en el futuro. Ya fueran nietos o bisnietos, ahora tenía la prueba de que incluso las generaciones posteriores podían despertar su sangre. A partir de ahora, solo tendría que proceder con prudencia. Mientras tanto, pensaba en qué era lo que hacían esos dos niños en la tesorería. Quizás solamente querían lo que había allí dentro, y su vida ya no corría peligro. Pero no podía pensar de esa manera. Debía suponer el peor de los casos. Su vida depende de ello, y deberá pasar desapercibido e irse lo más lejos posible. Teniendo en mente eso, debía llevar comida. No estaba acostumbrado a vivir en el bosque, por lo que no confiaba en su capacidad para recolectar alimentos. Debía ir a su habitación. Allí había algo de comida y vino. Además, recordó escuchar que las joyas y las monedas de oro son útiles. Se llevará un poco también. Finalmente, Dekem llegó a su habitación. Seguramente haya alguna mujer allí. No debería ser un problema llevarse una o dos. Necesitaba que alguien cocine. Además, no sabía cuándo se iba a cruzar con otros elfos. Así que debía llevar al menos una para seguir haciendo bebés. Temeroso de que el no muerto apareciera de repente, Dekem abrió la puerta de su habitación. Bienvenido de nuevo. La voz despreocupada de una mujer le habló. En principio se sintió enfadado por la despreocupada bienvenida de la mujer. Pero luego de ver bien su habitación, ese enfado desapareció. Estaba de rojo. Su habitación estaba completamente pintada de sangre. Los restos de las mujeres que debían estar aquí estaban esparcidos por toda la habitación y una sola silla estaba colocada en medio con una mujer sentada en ella. Él no la conocía. Llevaba una armadura completa de aspecto espléndido. En una mano cargaba un casco y en la otra sostenía un bastón de aspecto misterioso con tres cuchillas curvas empapadas de sangre. No le parecía que fuera una elfa, pero al mismo tiempo su rostro tenía rasgos característicos de los elfos. Y, sobre todo, esos ojos. Encantada de conocerte, padre. La mujer esbozó una clara sonrisa con desprecio. Finalmente, el rey elfo llegó a la única conclusión posible. Pensó que era la madre de esos niños y se lo reprochó. Por un momento la expresión de la mujer cambió, pero luego sonrió nuevamente. Le seguiría el juego. Le mintió. Confirmó que esos niños que lo dejaron en tal lamentable estado, en efecto se trataban de sus hijos. Solo lo dijo para deleitarse con su frustración de haber sido lastimado de muerte por unos simples infantes. Casi sin pensarlo, Decken intentó huir, pero la mujer lo detuvo al engancharlo con esa hoja extraña y lo arrastró hacia ella. Había una distancia considerable entre ellos. No entendía cómo logró llegar a él tan rápido. Su propia hija era más veloz que él. La mujer lo estaba presionando con su pie de tal manera que Decken no podía levantarse. Esta mujer le superaba en fuerza bruta. No recordaba haber tenido un hijo con habilidades tan elevadas. No recordaba su rostro en lo absoluto, por lo que no tuvo más remedio que preguntar quién era y qué es lo que tramaba. La mujer rió a carcajadas con desprecio y luego dijo, los fuertes pueden hacer lo que quieran a los débiles, me equivoco. Ella continuó presionándolo con su pie hasta el punto en que Decken no podía respirar y sentía que sus entrañas se estrujaban. La mujer disminuyó la fuerza un poco solo para que le responda qué tipo de ataque cortante fue el que lo hirió de esa forma y en donde estaba el elemental de tierra que siempre usaba. Decken quería hablar, pero la presión era tan fuerte que no podía vocalizar. Es cierto que Decken estaba profundamente herido. También es cierto que perdió a Behemoth, pero eso no significa que fuera débil. aún tiene fuerza física, que podía matar fácilmente a cualquier ser vivo de los alrededores de un solo golpe. Pero tuvo que reconocer la realidad. Esta mujer le superaba en fuerza bruta. Al mismo tiempo la mujer parecía hablar con ella misma. ¿Por qué le estaba pasando esto a él? Desde que conoció a esos niños elfos oscuros, es lo peor. Pero ahora apareció esa mujer increíblemente fuerte. Pensar que su hija y sus nietos, que rivalizaban con él, no, que lo superaban, aparecieron al mismo tiempo. No podía ser una coincidencia. Tal vez había una razón detrás de todo esto. El rey elfo llegó a la conclusión de que esos supuestos nietos quizás sean hijos de su padre, o sea que podrían ser sus hermanastros. Era la respuesta más lógica a la que pudo llegar. El padre de Decken era un héroe elfo, que era el esgrimista más fuerte. Él y su grupo fueron llamados los ocho reyes de la codicia. No en señal de alabanza, sino en señal de desprecio. Porque fueron más fuertes que nadie. Los débiles intentaron pintar sobre sus grandes hazañas y destruir su gloria con actos tan insignificantes. Decken no logró heredar el talento de esgrima de esa gran línea de sangre. Pero tal vez esta mujer sí. Nunca sentí ni un ápice de piedad por mi madre desde entonces. Pero pensar que me concibió después de ser violada por semejante patán. Sí, la compadezco un poco, replicó la mujer. La presión que ella ejercía aumentó nuevamente. Podía oír y sentir cómo su interior se iba rompiendo en pedazos lentamente. Esta vez estaba seguro de que moriría. No había pasado mucho tiempo desde que tuvo pensamientos similares, pero esta vez fue más fuerte. Decken luchó con todas sus fuerzas. Estaría bien un solo respiro, pero no era capaz de liberarse. Sus forcejeos no tenían sentido ante la abrumadora diferencia en el nivel de sus fuerzas. En medio del incontrolable miedo que sentía, se preguntaba por qué debía pasar por este momento, a pesar de no haber hecho nada malo. No quería morir. De repente, su conciencia regresó, pero eso no significó que el dolor desapareciera o que pudiera respirar. Tras eso, se pudo oír el sonido de todos sus huesos rompiéndose a la vez. El mundo se oscureció para Decken una vez más. Viendo el cuerpo sin vida de su padre biológico, Seji se lamentó por su rápida muerte. Deseaba atormentarlo más. Justo cuando estaba observando lo que hizo con las elfas en la habitación, pudo ver por la rendija de la puerta a una chica elfa oscura. Tras ver la marca de la realeza en esos ojos, no había duda de que se trataba de uno de esos niños que acorralaron al rey elfo. Algo sorprendida por su propia e inesperada reticencia a matar a esta niña, Seji pateó el cadáver del rey elfo hacia la elfa oscura con toda su fuerza. La niña lo esquivó saltando, como muy pocos podrían haberlo hecho. Esto demostraba que sus habilidades eran altas. La chica, posiblemente su sobrina, sostenía un báculo negro, un arma destinada a golpear. Estaba claro que no fue ella quien causó las heridas de corte a Decken. Él había dicho esos niños, así que debería haber al menos uno más como mínimo. De todos modos, no podía descartar que ella fuera quien hirió al rey elfo. Pero ¿por qué lo haría? Tal vez ella era igual que Seji, heredando el odio de su madre. Con un tono muy tímido, la chica le preguntó a Seji de dónde era. Seji supo casi de inmediato que probablemente esa timidez sea un acto. Esa chica no se inmutó en lo absoluto al ver la masacre en esa habitación. Seji quería evitar una posible batalla y brindarle información falsa mientras obtenía información de ella, aunque era difícil. Sabía que podría haber más enemigos por las palabras de su padre. Además, ver que la niña no tenía un solo rasguño y que era la perseguidora daba a entender que la diferencia de poderes era abrumadora entre ella y el rey elfo. No podía descartar que los demás sean igual de fuertes. En lugar de obtener información, lo mejor era eliminarla lo más pronto posible ahora que está sola, en una batalla corta y rápida. Buenos días, soy alguien del reino hechicero, pero ¿qué hay de ti? ¿Estás sola? El rostro de la chica se crispó un poco tras la respuesta de Seji. Su actitud tímida no cambió. Parecía que fue un error decir eso. No estaba segura si la niña conocía el reino hechicero o si era de allí. Dijo esto porque había información por parte de la astróloga de las mil leguas de que el rey hechicero tenía un elfo oscuro como uno de sus seguidores. Tras unos momentos, la chica le respondió que estaba sola. Ya veo, entonces todos deben estar preocupados por ti, respondió Seji. Ella mentía con mucha facilidad con esa cara bonita. Estaba segura de que no obtendría ningún tipo de información verdadera. Esto era una pérdida de tiempo. Primero, debería incapacitarla por la fuerza y moverse a otro lugar. Es mejor sacarle la verdad más adelante, ya sea con medios mágicos o a través del dolor físico. La chica levantó tímidamente la mano que no sostenía el báculo para tocar el collar que colgaba de su cuello. Seji rápidamente redujo la distancia con ella. Balanceó el arma que sostenía, la guía de Caronte, rozando el suelo a la altura de las piernas de la chica. Un ataque con toda su fuerza. Un ataque que incluso el hombre más fuerte entre sus compañeros encontraría difícil de evitar. Ese ataque fue desviado por la chica al plantar el báculo junto a sus pies. Seji esperaba esto, pero que ni siquiera pudiera hacer que la mano de la chica se estremeciera iba más allá de sus expectativas. Ahora tenía una pista sobre las clases que tenía la chica. Ella es del tipo marcial, aunque su ligero equipamiento no era el adecuado. Parecía que la chica elfa oscura murmuraba algo, pero ya no había necesidad de hablar más, y Seji retomó su ataque nuevamente hacia los pies de la chica. El arma que una vez sostuvo el dios Urshana, salvador de la ateocracia, no, de la humanidad, fue desviada una vez más y otra vez. Los tres ataques seguidos como un relámpago cayeron en el mismo punto. Todos ellos fueron rechazados por el báculo negro. Su velocidad era formidable, quizá a su mismo nivel. Esto era un problema. Si los otros también estaban al nivel de esta chica, entonces Seji solo podría poner todo su esfuerzo en escapar. Sin embargo, si Becken pudo escapar de ellos antes, no cometerán el mismo error de nuevo. Debía acabar con ella aquí mismo. Seji trató de reprimir su impulso de mirar el ombligo de la chica. Su ombligo plano y suave estaba expuesto a la intemperie. Seguramente esa zona estaba protegida por el poder de la armadura, pero sin dudas debía tener menos protección que en otras zonas del cuerpo. De repente, mientras pensaba en eso, la chica lanzó poder de Gaia, haciendo que Seji se sorprenda por poder usar magia. No es que no haya clases marciales que usen magia. Incluso ella podía usar un poco de magia divina, pero ese hechizo jamás lo escuchó. No recibió daño alguno. Seguramente es de autobuff. Sería un problema serio si su clase principal fuera realmente un lanzador de magia. Seji no tenía muchos conocimientos sobre lanzadores de magia, por lo que ahora debe estar más en guardia. No tenía pruebas absolutas, pero teniendo en cuenta su breve intercambio de ataques, era más probable que fuera una druida o una sacerdote, el tipo de lanzador que era comparativamente mejor en el combate cuerpo a cuerpo. Seji no podía hacer mucho si la chica fuera realmente una druida, así que activó una de las dos habilidades especiales que aprendió al dominar la clase inquisidor. Denunciar hereje. Esta habilidad hacía que los sacerdotes que adoraban a un dios diferente, gastaran un poco más de maná de lo normal cuando usaban magia cerca de ella. No mostraba efectos claros de inmediato, pero empezaba a dificultar lentamente al oponente en una batalla prolongada o si usaban hechizos más fuertes. Forma elemental. Tierra. La chica lanzó otro hechizo desconocido para Seji, cambiando su piel a un tono marrón claro. Inmediatamente Seji activó otra habilidad como la anterior, sentenciar hereje. Era la otra habilidad especial que obtuvo al dominar inquisidor. Esta también tenía un efecto similar en el sentido de que aumentaba la tasa de fallos al activar un hechizo. Naturalmente, el maná se gastaría incluso si el hechizo no se activaba. Seji planeó un combate rápido, pero la batalla tomó un rumbo diferente al que ella esperaba. Aunque era irritante, Seji tenía que reconocer que la chica era la que tenía el control del campo. Tras disculparse, la chica blandió su báculo. Cayó con tal velocidad que a Seji se le erizaron los pelos al instante. De todos modos, ella decidió recibir el golpe para darse una idea de su fuerza. Tanto sus codos como sus rodillas se doblaron a causa de la fuerza. Forzada a bajar, el báculo se acercó a su frente. Sin embargo, pudo apartarlo con todas sus fuerzas y el retroceso del báculo hizo que la chica quedara expuesta. Era su oportunidad. Seji activó varias artes marciales. Las había guardado para este momento. Todos sus atributos fueron aumentados junto con su sexto sentido, siendo agudizado al extremo. Acortó la distancia entre ellas a una velocidad relámpago y blandió su arma a una gran velocidad contra el ombligo indefenso. No pudo evitar sonreír. El aumento de sus habilidades sorprendió a la chica, que no pudo defenderse a tiempo, y su guadaña se abrió paso y atravesó suavemente su piel. Seji tenía una clase llamada verdugo. Esta clase aumentaba enormemente el daño de un golpe crítico, y a veces incluso mataba al oponente de un solo golpe. Sin embargo, su expresión de alegría pronto se tornó seria. No podía sentir la sensación de cortar las entrañas. Antes que pudiera esa recibió un duro golpe con el báculo, la sangre empezó a correr por la cara de Seji. Seji portaba la armadura del llamado Dios del Viento. A pesar de ello, recibió un gran daño. Hacía mucho tiempo que no era herida de tal manera. Rápidamente utilizó recuperación pesada, la magia de más alto nivel que podía utilizar para curarse. A pesar de haber logrado cortar el abdomen de la chica, no estaba sangrando. De todos modos, la elfa oscura utilizó un pergamino para curarse. Se trataba de un hechizo del sexto nivel, más alto que el que Seji utilizó. Eso era malo. Esa armadura resultó ser una trampa. La defensa proporcionada por el encantamiento de la armadura probablemente tenía el atributo de anular los golpes críticos en esa parte, aunque de todos modos ella podía sentir dolor. Seji maldijo a la persona malvada que hizo este tipo de armadura. A pesar de todo, Seji tenía una carta de triunfo que podía matar a la chica, sin importar cuántos pergaminos tuviera. Pero debería probar otros métodos primero. Había utilizado el pergamino para un solo rasguño, así que debería seguir atacando sin darle la oportunidad de usar curar. Inmediatamente, Seji se lanzó hacia la chica con su guadaña, pero se sorprendió ya que no parecía que fuera a evitarlo. Golpeó uno de los brazos de la chica. La chica estaba ilesa incluso después de recibir el tajo que atravesó fácilmente toda la armadura. Y además, recibió el golpe de Seji con un solo brazo y ni siquiera perdió el equilibrio. Recordando el dolor de antes, Seji se movió rápidamente para esquivar el contraataque de la niña. Sin embargo, no pudo evitarlo. El brazo de Seji fue alcanzado por el golpe. Esta vez utilizó el arte marcial refuerzo de defensa mayor. No obstante, el dolor del golpe recorrió las profundidades del cuerpo de Seji. Su sospecha en cuanto a que esta chica era probablemente la misma que había estado al lado del rey hechicero, se profundiza cada vez más. Era posible que el rey hechicero tuviera un equipamiento tan asombroso en su tesorería que podía prestarlo a uno de sus subordinados. Esta batalla se iba convirtiendo poco a poco en una conclusión previsible entre un superior y un inferior. Si le seguía el juego, ella terminaría por perder. ¿Qué debería hacer? Seji miró por un momento la gran guadaña que tenía en sus manos. Utilizada por el dios Urjana en el pasado, la guía de Caronte estaba hecha de un metal que aún no había sido descubierto por la teocracia. Su extrema dureza y fuerza ofensiva eran rasgos adecuados para el arma de un dios. También permitía a su lanzador lanzar muerte dos veces cada ocho horas. Y aún había más. Llama de no muerto, que añadía daño de energía negativa a sus ataques. Evasión de no muerto, que protegía al portador de los no muertos sin inteligencia. Crear no muerto, que literalmente creaba no muertos. Enfermedad, que podía causar enfermedades. Dormir a no muertos, que activaba la posibilidad de destruir a los no muertos sin resistencia de turno en un solo golpe. Ojo maligno, que permitía seleccionar una habilidad entre los diferentes efectos de mirada. Máscara de la muerte, que defendía al portador de los ataques de mirada, al mismo tiempo que reforzaba el efecto de miedo causado por el usuario. Mano de la gloria, que podía utilizarse de dos maneras. Podía elegir entre ellas y utilizarla cinco veces cada cuatro horas. Además de esto, también podía invocar al no muerto especial, Espartano. Su capacidad era similar a la de la invocación del quinto nivel, guerrero esqueleto pesado, pero con un equipamiento superior. Sin embargo, también eran más débiles en cierto sentido, ya que los buff de las habilidades especiales no les afectaban. Esta guadaña podía crear un total de 30 cada 24 horas, con un límite de cinco activos simultáneamente. Esta arma era un ítem mágico extremadamente poderoso. En ese momento, la niña provocó a Seji para que la atacara, y ésta, utilizando sus artes marciales, lanzó ataques cortantes en forma de dos hojas de aire que volaron de su guadaña directo a la chica. La chica, increíblemente, se movió en su trayectoria. Apenas puso una expresión de dolor que parecía falsa y atacó con su báculo. Seji consiguió esquivarlo, pero a duras penas. La chica volvió a atacar. Seji intentó crear distancia, pero fue en vano. Espartano. No dudó, y cinco no muertos aparecieron como un muro entre ellas. Uno fue derribado inmediatamente por el fuerte golpe del báculo. Seji se puso delante de ella con dos espartanos a ambos lados, y los tres rodearon a la chica, quien en ese momento sacó otro pergamino. Tormenta de fuego. El fuego floreció hacia afuera como una tormenta que lo envolvía todo. Seji apenas sufrió algunas quemaduras, mientras que los espartanos se movían a duras penas. Seji rápidamente ataca golpeándola con el pomo de la guadaña, al mismo tiempo que los espartanos lanzaron sus lanzas que fueron repelidas por el bastón. Tal y como pensaba, solo los ataques de Seji podían alcanzar a la chica. Tomando ventaja de ese momento, nuevamente Seji intentó destruir el equilibrio de la chica con su guadaña. Pero la chica ni siquiera se inmutó. Era como un gran árbol. Por mucha fuerza que pusiera en ello, no parecía que fuera capaz de derribarla. De repente sintió una fría sensación, presintiendo que algo malo iba a suceder. La elfa oscura extendió el báculo de su mano derecha todo lo posible y lo hizo caer sobre Seji, que se encontraba entre los espartanos, quienes intentaban obstaculizarla. Inmediatamente, uno de ellos taclió a Seji y la mandó a volar. El báculo de la chica se balanceó hacia abajo como si fuera un cometa negro, y el espartano que ocupaba el lugar de Seji se hizo anicos. Luego, con un violento movimiento de su cuerpo, vientos negros se desataron y los espartanos salieron despedidos en pedazos. Seji arremetió con su arma hacia la muñeca de la chica. Las cuchillas de repente se arquearon hacia arriba. Esta vez Seji apuntaba al cuello, ya que la cabeza no contaba con ninguna protección. La gran guadaña cortó el cuello de la chica, y Seji recibió el golpe del báculo como respuesta, y saltó rápidamente hacia atrás. Del cuello de la chica no salía ni una gota de sangre, pero sí había una débil marca de tajo. Seji estaba perpleja. En cierto momento llegó a pensar que quizás se trata de una no muerte invocada por el rey hechicero. Probablemente la chica percibió la incomodidad de Seji, por lo que vaciló a la hora de hacerle una propuesta. Disculpame, por favor, ¿puedes rendirte? Verás, no te causaré más dolor si lo haces, y garantizaré tu seguridad después. La impresión de Seji fue, como mínimo, nauseabunda. Ni siquiera pudo percibir un atisbo de hostilidad o intención asesina en la niña. Si la propuesta hubiera sido por compasión o por un sentimiento de superioridad, podría haberse sentido desagradable, pero entonces al menos no habría sentido tanto asco. Ella no podía sentir tales emociones de la chica. Aunque si se trata de una no muerta, tendría un poco más de sentido. Lo importante ahora era cómo debía proceder para salir ilesa de esta situación. Podía tratar de actuar como si estuviera dispuesta a rendirse. Seji volvió a tomar distancia. Hasta ahora la niña no demostró tener un ataque a distancia. Seji tampoco poseía uno. A lo mejor el combate cuerpo a cuerpo era la mejor opción. Por otro lado, Seji tenía dos cartas de triunfo. La primera era una habilidad que permitía matar al oponente con toda seguridad. La segunda era una habilidad extremadamente adaptable. Ella podía usar esta última tanto para matar al oponente como para escapar. Así que no debería usarla tan fácilmente. Empezó a analizar la información que había reunido hasta el momento. Si usaba la primera, era muy probable que gane. La única cuestión era si debía usarla ahora o más adelante. Después de eso, intercambiaron golpes varias veces. A pesar de ser golpeada duramente una y otra vez, Seji mantuvo la compostura todo este tiempo para no mostrar debilidad. Seji finalmente lo decidió. Utilizará una de sus cartas de triunfo. Tomó distancia y antes de hacer algo, le preguntó si ella se trata de una no muerte invocada por el rey hechicero. A lo que respondió negativamente. Con esta información, Seji activó el poder con el que había nacido. Al guiar ese poder hacia el arma que alguna vez sostuvo un dios, ella podía usar el mayor poder que manejaba el dios de la muerte Surshana. El objetivo de toda vida es la muerte. Un reloj se manifestó detrás de ella inmediatamente. Esta era una de sus cartas de triunfo, que solo podía utilizar cuando empuñaba esta gran guadaña. La habilidad que traía una muerte segura. La habilidad que no había sido vencida ni una sola vez. La chica elfa oscura dejó escapar una voz de sorpresa. Una muestra de emoción tan honesta que incluso Seji la encontró genuina. A continuación, Seji sacó los hechizos infundidos en la gran guadaña. Y naturalmente, el que seleccionó fue muerte. Seji estaba segura de su victoria ahora. De repente, llama de Fénix. Vio que un pájaro envuelto en llamas extendía sus alas detrás de la chica. Seji no tenía idea de qué tipo de hechizo había utilizado. Pero ahora que usó ese poder, no hay manera de que pueda seguir con vida. Por lo general, muerte era efectiva en el momento en que se lanzaba. Pero cuando ella utilizaba esta habilidad especial, necesitaba 12 segundos para activarse. No estaba segura de qué pasaría si la mataban antes de que terminara el temporizador, así que optó por adoptar una postura defensiva. Por primera vez en la batalla, la chica tomó la iniciativa y cargó contra ella con el báculo en las manos a una velocidad increíble. Evitó los golpes consecutivos de la chica. Alguien normal no podría hacerlo. Se podría decir que la elfa oscura estaba en el mismo reino que Seji. Seji notó que, aunque las capacidades de la chica eran bastante elevadas, no las estaba utilizando al máximo. No estaba acostumbrada a su fuerza. Esto era algo común en aquellos que eran fuertes desde su nacimiento. Tendían a dejar de lado técnicas más finas y cosas como la lectura de los movimientos del oponente. Evadiendo otro de los ataques de la chica, los 12 segundos se cumplieron y Seji se despidió de ella. Desvió otro golpe mientras ignoraba la posibilidad de atacar. Y entonces se dio cuenta de la normalidad. La chica no había muerto. Probablemente contó mal el tiempo. Esa debía ser la razón. Así que contó dos segundos más lentamente. Pero la chica no murió. No podía entenderlo. Esta habilidad que mataba de forma absoluta no logró matarla. Se le ocurrieron varias posibilidades. Como que quizá ese hechizo que utilizó pudo haber contrarrestado el efecto. Pero no había manera de que ella conociera ese hechizo que muy pocos conocen. Su cuerpo se puso rígido por la confusión y el nerviosismo. Provocando que recibiera un golpe que debería haber sido evitable. Seji comenzó a pensar desesperadamente. Tenía que decidir si seguir luchando o huir y confiar absolutamente en su velocidad. También estaba la posibilidad de usar su otra carta de triunfo. Pero teniendo en cuenta lo que acababa de pasar, no sabía si funcionaría. Aún así, decidió arriesgarse. Al activar la última carta de triunfo, la luz se fusionó para formar a otra Seji. Esta habilidad provenía de la clase que adquirió Valkyria Menor Todopoderoso, un clon e ingeriar. Era ligeramente más débil que Seji, pero seguía haciendo una invocación abrumadoramente poderosa. Tal y como había ocurrido antes, la chica volvió a abrir los ojos, dejando escapar un sonido de sorpresa. Antes que Seji pudiera siquiera enviar una sola orden a su clon, la chica sacó un globo. Al momento siguiente, un enorme elemental de tierra apareció junto a ella. Seji pensó que era muy probable que la chica fuera una druida, pero en lugar de usar hechizos, utilizó un ítem mágico para invocar al elemental. Además, ese elemental de tierra no parecía ser muy fuerte. De ningún modo podía ser el que utilizaba su padre, el cual se decía que era abrumadoramente fuerte. Seji se lanzó contra el elemental junto con el ingeriar. Naturalmente, conociendo la resistencia de los elementales, un ataque o dos no eran suficientes para matarlo. Sin embargo, desapareció inesperadamente. Al momento siguiente, otro elemental de tierra apareció ante ellos. Este era aún más grande que el anterior. Quizás se trataba de una invocación de sacrificio. Nunca había oído hablar de un hechizo o una habilidad especial de ese tipo, pero se ajustaba a lo que acababa de ver. Aunque este elemental era más fuerte que el anterior, aún estaba dentro de sus posibilidades. La cuestión ahora era si debía o no atacarlo. Le resultaba imposible que ocurra, pero podía aparecer otro aún más fuerte. Mientras tanto, la chica solo lanzaba miradas vacilantes desde atrás del elemental y el propio elemental no intentaba atacarlos. Seji se preguntaba quién es en verdad esta chica y cómo era posible que hasta ahora haya permanecido oculta. Debería ser famosa. Probablemente estuvo oculta en algún país tal y como lo hizo ella. El reino hechicero había sido fundado hace pocos años. El imperio declaró que el área que lo rodeaba pertenecía originalmente al reino hechicero en el pasado, pero la teocracia, que existe desde hace mucho tiempo, sabía que era una mentira de pacotilla. Nunca hubo un reino hechicero o un rey hechicero en esta tierra en el pasado. El rey hechicero apareció repentinamente de la nada, así que hubo algunas teorías dentro de la teocracia, no confirmadas, de que era una existencia como los dioses del pasado. Pero, si eso fuera realmente cierto, ¿entonces esta chica es igual? La niña elfa oscura no podía provenir del reino hechicero. Aunque no tenía pruebas, le resultaba difícil imaginar que esta chica estuviera relacionada con el rey hechicero. Pero ella debía asumir que había una posibilidad de que eso fuera realmente cierto. Y si eso era así, estaba la posibilidad de que el rey hechicero estuviera aquí también. Seji comenzó a entrar en pánico. Esta chica por sí sola ya era suficiente problema. La adición de ese no muerto acabaría con cualquier posibilidad de victoria que pudiera tener. Seji siguió pensando. La chica tenía la marca de la realeza, sus ojos. Si a los elfos se les mostraba eso como prueba de linaje real, y también al elemental de tierra usado por el rey elfo, obedeciendo a esta chica, seguramente se arrodillarían ante ella. Eso era muy oportuno. La teocracia se había apresurado en terminar la guerra con el país de los elfos, solo porque el reino hechicero comenzó a invadir el reino para destruirlo. Pero, ¿eso es lo que el reino hechicero pretendía realmente? De repente, sintió como si todo se acomodara en su respectivo lugar. Solo por un momento, Seji, que nunca había experimentado temor alguno en ninguna batalla, comenzó a temblar descontroladamente. Sí, si todo esto había sido el plan del reino hechicero desde el principio, entonces, todo encajaba. Quizás su objetivo original no era el reino, sino hacer que el país de los elfos se sometiera a su dominio, perjudicando a la teocracia, empujándolos a hacer un movimiento en el momento deseado. Estaban apuntando a poner a ambos países bajo su dominio al mismo tiempo. Es demasiado increíble pensar que hemos estado bailando al ritmo del reino hechicero todo el tiempo. Es simplemente imposible. No quería reconocerlo, pero era absolutamente posible. El Consejo Ejecutivo Supremo cometió un grave error. Habían evaluado la peligrosidad del rey hechicero mediante su poder, pero lo que más debían temer era su capacidad de leer 100 movimientos por adelantado mientras jugaba con su oponente como una marioneta. Era inútil para ellos si alguien que ya es fuerte también podía maquinar. Eso destruiría la única arma que los débiles tenían contra los fuertes. ¿Acaso el reino hechicero planeó eliminar a los soldados desplegados aquí y declarar la guerra? Era cierto que había algunas personas que dirían que no había ningún problema sin importar cuántos soldados débiles murieran. Una persona que entraba en el reino de los héroes era lo suficientemente fuerte como para superar a unos cuantos miles de soldados. Pero eso era lo que pensaba una persona fuerte y no lo que pensaría un ciudadano común. La teocracia exaltaba la supremacía humana y unía al país con esa noción. La intención era que, a menos que los humanos débiles se unieran y dieran el primer paso contra los no humanos, serían ellos los que serían destruidos. Y había un buen ejemplo de ese escenario siendo el reino dracónico que limitaba con los hombres bestia. Sin embargo, tenía a la población común la fuerza de voluntad suficiente como para seguir luchando si se daban cuenta de que estaban a punto de ser destruidos por esta hipotética persona con tremendo poder. Tras enterarse de su fracaso en la destrucción de su archienemigo, el país de los elfos, y que sus soldados fueron aniquilados en su lugar, Seji esbozó su habitual sonrisa para ocultar su desesperación por haber caído en la trampa en interpretar su rol en el esquema perfecto que sus enemigos habían trazado. La muerte de la carta de triunfo más fuerte de la teocracia significaría una tremenda pérdida para la nación, por lo que escapar debería ser la mejor opción. Justo entonces, disculpe, lo estoy repitiendo, pero ¿no te vas a rendir? Creo que aún no es demasiado tarde, no quiero matarte. No era una mala idea considerando que ella podría obtener información sobre el oponente, pero... No puedo, no puedo huir. La respuesta no coincidía con lo que preguntó la chica, haciendo que se confunda. Ya sabía que era algo muy difícil, pero debía intentarlo una vez más. Debía acabar con esta chica para desbaratar los planes del rey hechicero, solo ella podía hacerlo. Seji tomó su decisión. Engeriar atacó al elemental, mientras ella intentaba ir tras la chica, pero el elemental intentó bloquearle el paso. Junto con su clon, lograron evadir los brazos del elemental, cuando de repente vio que la chica corría dándoles la espalda. Era realmente muy rápida. Finalmente lo entendió. Este elemental había sido invocado para ganar tiempo y que la chica pueda huir. Seji tenía que elegir una de las tres opciones que tenía ante sí inmediatamente. Podía alcanzar a la chica de alguna manera. Podía derrotar al elemental de tierra ahora. O también podía escapar, lo cual ahora era fácil. Sin embargo, se negó a hacerlo. No podía apartar la mirada de la posible crisis futura. Luego de pensarlo, lo decidió. La segunda opción era la elección correcta. Seji miró fijamente al elemental de tierra, y luego notó que la chica, que ya había tomado una gran distancia entre ellos, se volteó para mirarlos. Entonces, ella movió sus labios. Es bueno que haya conservado mi maná. Seji pudo escucharla gracias a su excelente oído. Antes de que pudiera entender el significado detrás de esas palabras, la chica levantó su báculo hacia el techo. Una de las clases de mare se llamaba discípulo del desastre, la cual tenía una carta de triunfo. Esta era la versión inferior de la carta de triunfo de la clase desastre mundial. Su nombre era Pequeña Catástrofe. A cambio de consumir una enorme cantidad de maná, el daño causado superaba incluso a los hechizos de super nivel que Ainz podía utilizar. Por supuesto, tampoco era tan poderoso como Gran Catástrofe, pero los furiosos torrentes de energía que nacían de él, eran suficientes para arrasar con todo en un instante. Al momento siguiente, Seji fue golpeada por una tremenda energía, y el elemental salió volando por los aires. Finalmente se dio cuenta que ese elemental no era más que un señuelo para evitar que ella y su clon escapen de allí. Su Enheriar también desapareció. Seji se resistía, no quería morir. Pero esto estaba más allá de su alcance. Ya ni siquiera podía sentir si aún estaba de pie o donde se encontraba. Así era como se sentía a la muerte. Todavía no, no moriré, no moriré. Estando dentro de la tormenta de destrucción que se desencadenaba a su alrededor, brotaron sus pensamientos. No se suponía que iba a luchar arriesgando su vida después de esto. No se suponía que debía luchar con todo su cuerpo y alma para proteger a la teocracia, su país, del diabólico enemigo y sus diabólicos planes. Seji solo estaba excusándose. Se dio cuenta de ello, incluso en medio de su desvanecimiento de conciencia. Al final, ¿quién era realmente esa chica elfa oscura? Si realmente era del reino hechicero, ¿hasta qué punto estaban bailando en la palma de su mano? Esto era la derrota. Ella no quería perder. Finalmente se dio cuenta que la derrota no significaba ser derribado por el ataque del enemigo. Significaba conseguir que el deseo de uno, en el que ponía su cuerpo y alma, fuera destrozado sin dejar rastro para luego caer en un pozo de interminable desesperación. Era algo cruel. Su deseo de saborear la derrota era una mentira descarada. Solo quería negar su propia fuerza, o, tal vez, negar a su madre. Negar la sangre que fluía por sus venas y los días sin amor que ella le hizo pasar. En su último aliento, deseaba que esa chica al menos no sea del reino hechicero. Y entonces, el mundo se oscureció. Ainz salió de la tesorería de los elfos junto a Aura. Ainz no estaba seguro del valor de la mayoría de las cosas que había allí, como la extraña fruta que era más grande incluso que Aura. Que la mayoría de los artículos estuviesen hechos de materiales fáciles de recolectar en la naturaleza, en lugar de metales preciosos, resultaba aún más decepcionante, pero aún mantenía una ligera esperanza en que tuvieran algunas habilidades raras o desconocidas. Así que Ainz no estaba precisamente de mal humor. De hecho, se sentía bastante bien. Ainz envió todo a la cabaña de madera cerca del nivel superior de Nazarick. Es decir, en el exterior, usando portal, y ordenó a las pleiades que estaban allí que los guarden con cuidado. Una vez hecho todo, Ainz se decidió y volteó a ver a Aura con una expresión seria. Bueno, entonces, confío en ti, Aura. Aura dio una respuesta enérgica y se puso en cuclillas. Debido a que Ainz no era capaz de igualar la velocidad de Aura, decidieron que lo mejor sería que ella lo cargara en su espalda. Que un hombre adulto sea llevado por una niña pequeña era extremadamente embarazoso. Incluso Ainz se sintió un poco avergonzado por ello, pero la vida de Mare dependía de esta elección. Mare ganaría contra el rey elfo sin ninguna duda. Sin embargo, no existían las certezas absolutas. Un cráneo elemental invocado por Ainz flotaba junto a ellos, para usarlo como escudo en caso de que deban escapar. Tras eso, Aura comenzó a correr. Siguiendo el débil rastro de sangre, bajó las escaleras por unos cuantos pisos. Luego se detuvo repentinamente. Tal y como Ainz sospechaba, Aura había recibido un mensaje de Mare. Tal mensaje decía que el rey elfo había sido asesinado por una persona fuerte. Para sorpresa de Ainz, había otro individuo fuerte por aquí además de Dekem. Aura esperaba las órdenes de su amo para transmitirlas a su hermano. Además, Mare dijo que es muy posible que ellos tengan alguna información importante, que probablemente podrían haber visto la batalla entre Ainz y Shaltjar. Esto le resultaba increíble, pero si era así, debían ir de inmediato y llevarlos a Nazarick. Aura salió a toda velocidad. Pocos segundos después, vieron a Mare. Mare llevaba a una humana desconocida sobre su hombro, mientras sujetaba su propio báculo y una cosa que parecía una extraña os en una sola mano. Ainz tenía muchísimas preguntas al respecto, pero no podían tener una conversación tan relajada en una zona hostil. Ainz bajó de la espalda de Aura y clavó una espada corta en el suelo para poder usar magia y conectarse aquí directamente. Luego lanzó portal y los tres ingresaron para ir al lugar en donde Ainz había arrojado los tesoros de los elfos. Allí se encontraba Entoma, quien le dio la bienvenida. Probablemente estaba allí para recoger el tesoro, acompañada de unos caballeros de la muerte. Tras eso, Ainz le pide a Entoma que le dé el anillo a Aura para llevar a esa mujer a la prisión congelada. Era una fuente de información muy importante. No podía morir. Dicho eso, Mare advierte a su amo que esta humana es muy fuerte y que lanzó arena de Sandman sobre ella. Pero si se despertara por alguna razón, Neuronist no podría ganarle. Sabiendo eso, Aura deberá quedarse al lado de Neuronist por si acaso. Una vez acordado todo, Aura se teletransportó con la mujer. Sin perder el tiempo, Ainz le cuestionó a Mare por qué creía que esa mujer había visto su pelea con Shaltjar. Mare dedujo esto, ya que esa humana usó la habilidad especial de Ainz, el objetivo de toda vida es la muerte, y el engeriar de Shaltjar. Era imposible que no tenga nada que ver con esa batalla. Ainz gritó asombrado por la sorpresa. Normalmente, tener una sola habilidad lo suficientemente fuerte como para ser llamada carta de triunfo era el límite. Tener dos habilidades así era imposible en opinión de Ainz. En ese caso, la hipótesis de Mare era probablemente correcta. Tal vez fuera algo así como una habilidad de copiar. Ainz reconoció que Mare hizo bien en no matarla. Pero, al saber que el guardián de piso había usado pequeña catástrofe para derrotarla, volvió a sorprenderse. Esa humana no murió ni siquiera con eso. Es ciertamente una persona fuerte. Debe de tener una reserva muy grande de HP para no morir con ese poderoso ataque. Por otra parte, Ainz también fue informado de cómo murió Dekem. Ciertamente deseaba recuperar su equipamiento, ya que debía saber si el rey elfo no se vio afectado por detener tiempo al probablemente tener un ítem para anular el efecto del hechizo. Recuperar el equipo debía ser prioritario, ya que esa humana no iba a escapar de Nazarick. La mejor opción para eso debía ser actor de Pandora. Él podría encontrar algunas cosas que Ainz pasó por alto. Tras eso, se comunicó con él por mensaje. Tras terminar de saludar a su amo, que acababa de regresar del país de los elfos, Albedo reanudó su trabajo. Sus deberes habían aumentado con la destrucción del reino y sus vastos territorios puestos bajo su control. Sin embargo, Albedo poseía talento para la administración interna, por lo que no era un problema en el que tuviera que devanarse los sesos. Para ello, Albedo estaba utilizando una gran parte de los recursos de su cerebro para revisar la creación de un manual en el que pudieran emplear las políticas de ocupación de cada uno de los distintos países cuando en el futuro fueran puestos bajo su dominio. Por supuesto, no creía que pudieran aplicar las mismas políticas tal y como estaban en todos los países. Si las razas eran diferentes, las culturas y otros aspectos también diferirían mucho. Aún así, deberían poder utilizarlas como marco general. Hará que Demiur y actor de Pandora revisen los materiales que ha completado, y después de eso, necesitará la aprobación de Ainzama. También podría hacer uso de esa chica, ¿no es así? De repente, mientras acomodaba algunos documentos importantes. Albedo, preséntate en la prisión congelada de inmediato. El repentino mensaje hizo que Albedo diera un salto de sorpresa. Percibió una rabia ardiente en los pensamientos de su amo. Había sido descubierta. Había una operación que había llevado a cabo de forma extraoficial con respecto a su amo. Se había enterado de Miurg y se lo había comunicado a su amo. Sin embargo, todavía estaba en fase experimental. No lo había puesto en marcha a gran escala. Se dirigía tanta rabia hacia ella a pesar de eso. Sin embargo, era lo único que se le ocurría como causa a que él dirigiera sus sentimientos de ira contra ella. Albedo se apresuró en activar el poder del anillo y se dirigió a la prisión congelada. Su amo estaba de pie frente a la jaula donde se encontraba una semi-elfa que habían capturado en el país de los elfos. Detrás de él estaban Neuronist, Aura y Mare. Podía sentir la intensa furia que irradiaba a Ainz. Albedo inmediatamente se inclinó hasta postrarse y pidió disculpas por si ha hecho algo que ofendió a su amo. Si hay algo que ha ofendido a Ainz-sama o que lo ha hecho enojar dentro de Nazarick, entonces todo es culpa mía, la supervisora de los guardianes, por su trabajo insatisfactorio. También me siento mal por tábula esmaragdina-sama. Por lo tanto, creo que lo más apropiado para mí es inclinarme así y disculparme. Ainz parecía algo confundido. No, estás equivocada, Albedo. Permíteme primero corregir tu malentendido. Este enfado no va dirigido a Nazarick. Un suspiro de alivio brotó dentro de Albedo. Esto no era una actuación, era real. Albedo deseaba saber qué fue lo que provoca la ira de su amo, pero antes de eso, Ainz le pidió que se pusiera de pie. No le gustaba en absoluto verla así, ya que no ha hecho nada malo. Una vez que se levantó, preguntó qué tipo de información de esa prisionera de guerra se ha ganado el disgusto de Ainz sama. Ella se refería al uso de controlar amnesia para recopilar información. La explicación que había recibido sobre este hechizo era que, aunque su amo, que había acumulado mucha práctica en su uso, buscara en los recuerdos que abarcaban un largo periodo de tiempo, el simple hecho de echarles un vistazo le llevaría un tiempo de semanas. Si tuviera que echar un vistazo detallado para obtener información de gran importancia, requeriría un tiempo equivalente a años. Y si se llegara a alterar o falsificar los recuerdos, tardaría incluso décadas. Sin embargo, parece que habían intentado utilizarlo porque resultaba conveniente recabar información incluso mientras la prisionera de guerra estaba inconsciente. Se trata de Shaltjar, respondió Ainz. Por esas pocas palabras, Albedo fue capaz de adivinar casi todo lo que estaba por venir. Deja todo en lo que estés trabajando en este momento, excepto los asuntos relacionados con la defensa de Nazarick. Iremos a aniquilar por completo a la teocracia inmediatamente. Esta es una lucha que ellos eligieron con nosotros. Tendremos que aceptar su desafío como es debido. A pesar de que sus palabras sonaran suaves, Albedo no recordaba cuánto tiempo había pasado desde la última vez que su amo mostró tanta ira. Albedo afirmó que transmitirá sus órdenes de inmediato a todos los guardianes de piso y hará los preparativos para la guerra. Muy bien, hazlo de inmediato, Albedo, de inmediato, ahora mismo. Albedo se inclinó profundamente, estremeciéndose ante el suave tono de su amo. Y bueno gente, hasta acá llegamos con el resumen parte 2 del volumen 16, dando por finalizado este arco. El próximo volumen, el 17, está previsto para salir este año 2023, y al día de subido este video aún no hay una fecha de salida. Como siempre gracias a Lobato por las correcciones en el guión, y de nuevo, gracias a mi amigo Astros por la paciencia. Bueno gente, recuerden que cualquier duda o pregunta la pueden dejar en la caja de comentarios y nosotros intentaremos responderlas. Desde ya muchas gracias, y no se olviden, si el video les gustó pueden dejarnos un like, compartirlo para que más gente lo vea, y suscribirse para estar al tanto de los próximos videos. Ahora sí me despido, ¡hasta la próxima! ¡Gracias!